Bienvenidos al primer debate de las candidatas y candidato a la presidencia de la república. Es un placer tenerlos aquí en la típica al TV. Vamos a tener un pre-debate ahorita y después del debate vamos a tener un post-debate. Tenemos tres extraordinarios invitados, Dalita y yo, que nos da muchísima alegría que estén aquí participando en este debate. Mi querida María Elena Pérez Jair, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Diputada del PAN, mi gran guerrillera. Esta sí es, no saben qué guerrillera, no tienen idea. No nos va a dejar hablar, ¿verdad José Antonio Crespo? Es luchadora, es empujona. El gran José Antonio Crespo, escritor del Universal, en el área de opinión para mí es uno de los tres mejores columnistas del periódico. Lo quiero mucho, hombre, muy valiente, muy echado para adelante, ¿no? Y tenemos de invitada, ya saben a quién, Estefany Enaro, que siempre está encenando y siempre llega tarde, pues porque no va a llegar tarde. Entonces, pues ahorita, que llegue en 10 minutos Estefany, que es también experta en política internacional, que le voy a hacer una pregunta, porque ella está bastante preparada del rollo de lo que pasó en Ecuador, porque hay como dos versiones, no medio raras. Ok, y mi Dalia, ¿cómo estás mi amorcito? Buenas noches. ¿Qué te parece? ¿Ya estás trabajando desde domingo? Ya estamos trabajando, ya estamos listísimos para el debate y ya veo que nuestra audiencia está muy activa en el chat, cosa que nos da muchísima alegría y también ya tenemos 1,100 likes. Entonces, yo creo que hoy vamos a romper récord de likes. Ahorita tenemos 1,100. 1,100. Qué maravilla. Y somos más de 6,000 personas conectadas. Y todavía no empezamos. Exacto. Acabamos de empezar. Muchas gracias. Les tengo que platicar un chisme también, María Elena y José Antonio. Como nunca, todos los medios de comunicación en Internet y no Internet están transmitiendo el pinche debate. Entonces, estamos compitiendo también por rating. Les adelanto, les vamos a ganar en público a todos caminando. La familia típica es poderosísima. Pero todo mundo lo va a transmitir. El interés. Y otra cosa. Quiero hacer una elección. Ya hablé con mis invitados, ya les pregunté. Y queremos hacer una encuesta con ustedes. A mí, en lo personal, el candidato del Movimiento Ciudadano sobra. Y no es que sobre o si sobre, pero ni viene al caso. Pero como tiene que estar presente, pues va a estar. Entonces, tengo una propuesta para ustedes. ¿Qué tanto les interesa que transmitamos lo que diga este cuate? O mejor, mientras hable este cuate, lo recuadramos en silencio y el panel empieza a dar sus opiniones. Pero no queremos tomar ninguna decisión hasta que ustedes nos digan qué. Entonces, Dalita, ¿qué quieres que haga? Vamos a lanzar una encuesta en este momento en el chat. Preguntando justo eso a nuestra audiencia. Y ahorita que tengamos una buena cantidad de votos, te doy los resultados. Lo que sí sabemos también que la encuesta dura, digo, el debate dura dos horas, de ocho a diez. Entonces, a las nueve de la noche, vamos a hacer nuestra encuesta. A todos ustedes para que nos digan quién está ganando el debate. También que creo que es importante, ¿no? Y este, bueno, ahora sí, a mi dama de honor, mi guerrillera, ¿qué visualizas del debate de hoy? Primera vez en tu historia desde que naciste, dos candidatas mujeres y un cuate. ¿El relleno? El relleno, sí. Bueno, yo diría guerrillera de la transparencia y de anticorrupción. Sí, absoluta. Para dejar el adjetivo completo. Bien, yo creo que la candidata Sheinbaum va a centrar su discurso en el tema de gobierno honesto y combate a la corrupción. Porque si de algo hemos sido testigos recientemente, es de la cantidad de corruptelas de la familia del presidente, del clan López Beltrán, de los parientes, de los amigos tabasqueños. Y yo creo que la parte más vulnerable de Claudia Sheinbaum es precisamente la corrupción, no solamente de su jefe, sino la propia corrupción de ella en 2019 especialmente, ya en 2020 la empezó a proteger la Auditoría Superior de la Federación y también en 2021, pero como recordaremos en el programa que estuve contigo, el más reciente, el penúltimo, en ese programa yo les mostré que pues Claudia Sheinbaum no había podido aclarar casi 8 mil millones de pesos. Porque una cosa que ella puede decir, bueno, este mi jefe, el corrupto o los corruptos es el clan López Beltrán, que jamás lo va a decir, pero lo piensa. Dice, yo por mí puedo decir que soy honesta. ¿Aquí qué dice? Gobierno honesto y combate la corrupción. Bueno, primero. ¿Esto qué es? Ella presentó el día 1 de abril, junto con Javier Corral, presentaron este de 8 líneas. Javier Corral. Él es el encargado del tema corrupción. Es una broma. O sea, es mi némesis del otro lado. Estás bromeando. No, aquí están los hechos. ¿Con Javier Corral, en serio? Sí. O sea, Javier Corral es mi... La rata más grande de este. De Chihuahua. Qué buena onda, carajo. Pero Claudia Sheinbaum lo puso o le encargó este asunto. Digamos, sería como mi némesis de ese lado, porque saben que yo soy coordinadora de la mesa temática de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, bueno, este lo presentaron el 1 de abril, Gobierno honesto y combate a la corrupción. Pero recordaremos que, pues en días pasados, yo presenté 29 denuncias penales en la Fiscalía General de la República. A ver, lo dejo así para que quede así, perfecto. Esto es lo que Claudia Sheinbaum presentó el 1 de abril con Javier Corral. Bien, recordarán que el 20... ¿Esto como lo presentó como plan de gobierno? No, ocho líneas, parte de su propuesta. Pero también ahorita voy a desvirtuar otro documento que originalmente ella había presentado sobre, creo que son las 100 propuestas. Pausa, pausa, pausa por favor. Porque muchos del público, incluyeme a mí, no siempre leemos todo el rollo. A ver, ella es un programa que tiene de combate a la corrupción. Lo presentó el 1 de abril. Lo cual significa, ya no hay corrupción o hay un chingo de corrupción. ¿Qué quiso decir con esto? Sería mi primera pregunta. Es un programa vago. Qué gran pregunta. Pero la respondo. Es un programa vago que no dice nada, no aterriza nada, no aterriza alguna propuesta seria. Ahorita la voy a desvirtuar ya, porque vamos a escuchar que ella se va a centrar en este programa, en estas ocho líneas. Pero quiero decir, yo le presenté a ella, este Carlos, 29 denuncias penales por todas las irregularidades durante su gestión de 2019, 2020, 2021. Pero especialmente en el 2019, el quebranto, no se encuentran. ¿Dónde están esos recursos? ¿Cuántos? 7 mil 788 millones de pesos. ¿Del gobierno de Titina? De cuando ella estuvo, exacto. En el 2019, por esa razón yo fui presente en las denuncias y ya la Auditoría Superior de la Federación la empezó a proteger 2020, 2021. Ya llegó la angelita. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien. Estefi, Onaro, Toño, ¿lo conoces? Sí, claro. María Elena. Mucho gusto. Carlitos. Bueno, perdón que los interrumpa, tengo una información importante que darles. En este momento ya somos más de 13 mil personas conectadas en vida. Bravo. Lo que sí me llamó la atención, que nunca en la vida de la vida habíamos tenido, ¿cuánta gente está votando en menos de cinco minutos? En menos de cinco minutos, porque la encuesta ya tiene 2.298 votos. Fíjate, en cinco minutos. Y el 78% dice que no quieren escuchar a Jorge Alvarez Maínez y el 78% que sí. Incluyeme. Tú no estás enterada. Estamos haciendo una encuesta que mientras este tarado habla, si lo quieren oír o bajamos la imagen y platicamos nosotros. Pero, pues, que diga el público y parece... Que le mandemos unas palomitas. No te equivocas de candidato. Bueno. Ya, perdón. Yo ya hice esta propuesta, que yo creo también en temas de educación, pero en fin, en lo que respecta al tema de corrupción, yo sí, digo, que aquí el doctor Crespo me desmienta, pero yo creo que el tema más, aparte del de seguridad, es el de corrupción. Son como los dos centrales. Pero, a ver, este, Alex, hazme un favor, dame los cinco temas de hoy. Ah, yo los tengo aquí. Ah, los tiene Marilena. Aquí están. Salud, transparencia y lucha contra la corrupción, educación, discriminación y grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. ¿Tenemos una idea cómo va a ser el formato? Yo lo único que sé es que todo el INE invitó al público a que haga preguntas. Y luego al azar, sacaron. Así es. ¿Cuántas preguntas van a presentar? No estoy seguro. No tenemos idea. Pero recibieron cerca de 20 mil 400. Ay, qué emoción. Pero, ¿cuántas les van a tocar? No sabemos. Y si va a haber intercambio entre ellos, que sería bueno, y entre ellas, más bien, ojalá, porque eso le da mucho más dinamismo al asunto. No sabemos cómo va a ser el formato. No estoy seguro yo. No lo han dicho. Dalita, ¿tienes idea? No. ¿Tú? Yo tampoco. Es que es rarísimo. No lo han dicho. No. Simplemente va a ser a ver qué va a ver qué pasa. Es que, por eso te digo, es que... Los temas, sí. La dinámica, no. Ok. Yo creo que los moderadores, al inicio, sin duda, van a exponer cómo será la mecánica y eso. Sí, pero luego saldrán preguntas. Se van a tirar unos a otros algunas cosas. En su momento van a responder. Yo creo que, como en todos los debates, va a haber una combinación de propuestas sobre estos temas y de ataques sobre los puntos más débiles de cada uno de ellos. Eso va a ser una combinación y el chiste es ver también cómo se defienden de esos ataques. Yo quisiera agregar una cosa, si me permites, en esto de corrupción. El hecho de que haya presentado esto, Claudia, como tú lo estabas sugiriendo, refleja que el proyecto de corrupción de López Obrador no sirvió para nada. Nada. Ya lo sabemos. Si lo está presentando... Pero lo está reconociendo implícitamente. Claro. El hecho de tener esto es que ella reconoce que no funcionó ese sistema de corrupción. Pese a que López Obrador constantemente dice, ya no hay corrupción, y saca su pañuelo y demás. Y, por cierto, uno de los puntos que señalaba López Obrador para combatir la corrupción, que era una fantasía, era, si el ejecutivo es honesto, la honestidad desciende para abajo entre sus colaboradores. Es una fantasía. Así es. Corral, a la hora de presentar, dijo, no, eso no funciona. Así no es. O sea, reconociendo muchas de las mentiras, de los engaños que hizo López Obrador en torno a este tema. Ok. ¿Tienen alguna idea de... A ver, voy a aclarar. Cuando yo tomé hace 1500 años mi curso de mercadotecnia política, con dos extraordinarios mercadólogos latinoamericanos, un ecuatoriano y uno parameño, siempre me enseñaron que la definición de un debate es la única oportunidad que tiene un candidato para vender en tres minutos sus cuatro ofertas más importantes. Me dice, Carlos, siempre tienes que concentrar que tus candidatos estén enfocados en vender sus propuestas. Si otro de los candidatos les suelta un madrazo, lo hace, el candidato tiene que hacerlo como el Vox. Se hace un lado, el golpe lo suelta, contesta el candidato y regresa a vender su propuesta. Eso es lo que es, literalmente, lo que debería ser un debate. ¿Ustedes tres visualizan que pudiera ser ese el debate o va a ser madrazos? Bueno, del de Movimiento Ciudadano no nos vamos a enterar, pero entre Titina y... Yo creo que sí debería, yo creo que sí deberíamos escucharlo. Vota, vota, eres el 21%. Yo voto que sí escuchemos a Jorge Álvarez Mayne. Yo no. Yo creo que todos... Yo no. Es una equidad. No es equidad. Yo creo que es realmente irrelevante. Totalmente. No importa, pero para mí es importante, no, pero a mí es... No lo vas a ver en la típica. Entonces déjame sacar mi celular, que ahorita lo voy a ver loco. Claro, claro. Yo creo que sí, porque todos tienen la oportunidad. Ok, pinche de ciudad. Yo les pediría, porque nadie está... Estoy haciendo otra pregunta, no lo vas a ver, relájate. Entonces, regresemos a enfocarnos en hoy. ¿Cómo visualizas los estilos de los tres candidatos? Yo creo... ¿Van a hacerle caso a la escuela del debate, que es la única oportunidad de vender cuatro propuestas? ¿O van a ser madrasas? No, no es la única oportunidad, porque va a haber otros debates. No, bueno, con los debates. Los debates. Sí, los debates. Sí, yo creo que hay oportunidades de oro. O sea, vamos a ver, yo creo que es una gran oportunidad para Solchil Galvez de presentar sus propuestas, su eje, sin que se centre todo en López Obrador, que ella se desmarque un poco. Yo creo que vamos a ver a Claudia Sheinbaum, como siempre, haciendo eco de lo que hace el Ejecutivo. Y Álvarez Maynes intentando hacer disruptivo, porque su partido tiene como único fin salvar el registro. Yo creo que esos son los tres estilos que vamos a ver en el debate. ¿Para qué qué? Vamos a ver qué dice Álvarez Maynes. Bueno, ya. Sí. O sea, me aplastaste. Lo leemos mañana. ¿Cómo ve el voto? A ver, en este momento ya tenemos cuatro mil novecientos setenta y dos. Cinco mil. Es que sigue subiendo. Cinco mil. Casi ya cinco mil votos. Ochenta y dos por ciento dice que no y dieciocho por ciento dice que no. Dieciocho punto uno. Mi comadre también. Bueno. Y, Carlitos, somos dieciocho mil personas conectadas en este momento y ya tenemos más de siete mil cuatrocientos likes. Wow. Hay que pedir seis millones de likes. Exacto. Vamos a romper todos los récords. Juanito nos tiene la llegada de Xochitl al INE y el mensaje de un minuto que dio Xochitl. Si quieren, los vemos, por favor. ¡Vota por la bici! ¡La bici! ¡No se la hierve! ¡El bici! ¡El bici! ¡El bici! ¡El bici! ¡El bici! ¡El bici! ¡Una vuelta! ¡No! ¿Qué onda? Chido, con todo, contenta, animada, ya se van los corruptos. Lista pa' todo. Salí lista desde chiquita. Ahí nos vamos a dar. Un mensaje a los mexicanos, decirles que la esperanza ya cambió de manos y con esa esperanza vamos a construir el país que nos merecemos. No creo, pero va a estar interesante. ¿Vale? Gracias. ¿Tus amiguitos y compañeritos? Sí, todos son compañeros míos, sí. Algaritas. Me llamó la atención que no invitaron a Pristas y Perredistas. No, no sabemos, a lo mejor ahorita. Ahorita, ahorita, en esta foto. Alejandro Moreno no perdería esa oportunidad. Exactamente. Exactamente. La razón tiene que salir el amor. Seguro. Obvio. Sí. No quiero que sea soprano, pero no. Alejandro. Danos tu opinión. ¿De cómo te llegó Sojit? Me encanta que haya llegado en bicicleta, con un estilo muy jovial. Ok, yo te voy a decir una cosa. Estos detallitos, si se entera Titina, ya empezó mal Titina. Va a decir que mamona, lo que tú quieras, pero ya le va a generar adentro amargura. Y la frase que dijo me llamó la atención. Saluda a todos, en su estilo chido. Y dice, ya se van los corruptos. Vuelvo a insistir, el tema va a ser esto. La corrupción. Aquí la va a ser pedazo Xochitl. Antes me preguntaste, aquí la va a ser pedazo Xochitl a Claudia Sheinbaum. De mí se acuerda. Déjame decirte una cosa. A mí me gustaría mucho que hicieran una pregunta que le hizo Max Keiser a Javier Corral en una mesa. Sí. No sé si la vieron. Max Keiser le dijo, varias veces, oye, si llega Claudia, va a investigar, no dijo juzgar, a investigar toda la corrupción que hay alrededor de los hijos del observador, de Rocio Anales, de sus primos, de sus hermanos. Y Corral hacía marometas porque Max Keiser va a decir, bueno, ahí lo acorralas. Espero que algo así pase porque la acorralas. ¿Qué va a decir? Yo creo que a nivel conceptual sí estoy viendo algo y pienso como si fuera estrategia. Está de pechito, Titina. Está de pechito. ¿Cómo defiendes las no medicinas? ¿Cómo desechas? ¿Cómo desestimas que no sirve la basura del tren? ¿Cómo desestimas la basura de la refinería? El aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. La política educativa. Platícame, Tiché. ¿Sabes qué creo yo? Que va a repetir lo que dice López Obrador en las mañanas, es decir, negar, es conspiración de los... Exacto. Son mentiras. Pero no se lo van a creer, Toño. No se lo van a creer, salvo sus seguidores fanáticos. Que además es de todo duro. Sí. No, eso no me afecta a mí. A ver, niña. Carlitos. Sí, Dalita. Otra vez, perdón que los interrumpa. Pero, a ver, primero, acabamos de romper récord en Atypical porque en este momento somos más de 24 mil personas conectadas en vivo. ¡Wow! Ya tenemos casi los 10 mil likes. Y hay muchísimos comentarios de nuestra querida audiencia diciendo que si no pasamos a Álvarez Maynes se van a cambiar de canal. Yo también lo he estado viendo. Entonces. ¿Quién lo dice eso? Personas de la audiencia. Tenemos muchos comentarios al respecto, entonces, consideralo, Carlitos. Por favor. ¿A quién le hago caso? A mí. A la elección. Digo, a la encuesta. Te voy a decir mi punto de vista. Estoy de acuerdo contigo. Déjeme decir mi punto de vista. Álvarez Maynes no va a ganar, es cierto. Pero puede quitarle más votos a uno que a otro. Vamos a ver a quién ataca más. Totalmente de acuerdo. Está la idea de que Movimiento Ciudadano trae un acuerdo con Morena para quitarle votos. De hecho, lo dijo López Obrador. Entonces, creo que eso puede ser interesante para la gente también. Además, yo le preparé. Ok, entonces vamos a escuchar ese tarado. Gracias. Que no sé para qué. Es que no sé para qué. De hecho, no sé ni para qué lo invitaron. No, pero además, déjenme decirles que yo lo tuve de compañero diputado federal, estábamos realmente cerca sentados. Y bueno, algunas veces cruzados palabras. Pero yo le preparé aquí en el WhatsApp, lo tengo en mi celular. Le iba a mandar un mensaje a Álvarez Maynes. Perdón, alias Maynes, porque ya se quitó el Álvarez. Ya, ya es Maynes. Entonces hay que decirle alias Maynes, porque ya se quitó el Álvarez. Ya no, ya es Maynes Maynes. ¿El nombre paterno? Sí. ¿Por qué? El paterno se lo... ¿Por qué? ¿Podría el papá? Tú que conoces de Mercadotecnia y todo. Mercadotecnia, Maynes. Es más fácil. Más fácil. Y la cancioncita esa que le hicieron. Son nada más desde Maynes, Maynes y no sé qué. Pero es más fácil Álvarez que Maynes. Sí, personalmente. Pero a ver, espérame chiquita. Espérame un segundo. Tienes razón. No, tienes razón. A ver, tienes razón y no te argumento. Pero, si hay un cuate que yo no conozco, me vale madres como se llame. O sea, yo en mi vida he sido ni diputado ni lo he tenido atrás de mí y me vale madres el tipo. No, espérame carajo. Yo, Juan Pueblo, yo. Entonces, me canta que ya no se llama Álvarez. Nunca supe que se llamaba Álvarez. Lo que te quiero decir es que no hay... No es un cambio diferencial. Es lo que te quiero decir. No es relevante. Pero la gente que lo conoció por Maynes es Maynes y ya siempre va a ser Maynes. Los que no... A ver, creo, ¿eh? Yo no soy publicista. Creo que los que no lo conocen es más fácil identificarlo con algo raro. Raro. Distinto. Maynes que Álvarez. Exacto. Como Sheinbaum. Por eso lo escogió. O Xochitl. Titina. Bueno, a ver, yo te quiero decir... No, lo que te quiero decir es que yo le preparé, porque tengo su número de teléfono, le preparé un mensaje a Maynes que al final de este programa yo se lo voy a enviar y me lo voy a leer aquí al público como primicia a este amplísimo que vamos a tener cien mil. Hoy vamos a tener cien mil. Lo vaticino. Y entonces les voy a leer el mensaje que le preparé a Jorge Álvarez Maynes, alias Maynes. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, aquí estamos listos. Yo ya... O sea, llegué, ¿puedo decir algo? Yo traje algunas cosas, carpetas, con información... Ya nos vamos en diez segundos. Ok, oficiales. Para evitar las mentiras que Javier Corral y Gabriel Lacuevas han venido repitiendo. Ellos dicen números, dicen frases... Que no se corresponden. Estamos en el debate. Vamos. Vámonos. Audio, por favor. ¡Gracias! 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 Es un placer estar aquí en esta sala del Consejo General que se ha convertido por primera vez en la historia en la sede de un debate presidencial. Damos la bienvenida a las y el protagonista de este ejercicio, a quienes presentaremos conforme a los resultados del sorteo previamente realizado. Claudia Shein Dampardo, candidata de la coalición, Sigamos Haciendo Historia, integrada por los partidos que están con nosotros hoy, con los partidos Morena y del Trabajo y Verde. Claudia, candidata, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Jorge Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano. Candidato Maínez, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gusto en saludarles. Xochitl Galvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Muy buenas noches. Saludo a todas las personas que nos siguen en este debate por radio, por televisión y por redes sociales. Buenas noches. El objetivo de este debate es que la ciudadanía cuente con más y mejor información que le permita definir el sentido de su voto el próximo domingo 2 de junio. Los temas de este debate son educación y salud, transparencia y combate a la corrupción, no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres. Y sin más, veamos cuáles son las reglas del debate. El Instituto Nacional Electoral convocó a la población para que participara mandando preguntas a las candidatas y al candidato a la presidencia de México a través de un formulario en línea difundido en redes sociales y plataformas digitales. Cigna Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, realizó una selección de las preguntas mediante una metodología aprobada por el INE. Se recibieron 24.000 preguntas, de las cuales se seleccionaron 108, que fueron proporcionadas a la y el moderador para su elección final. El debate se conformará de tres segmentos con dos bloques cada uno. En el primer bloque, las tres candidaturas tendrán hasta un minuto para contestar la misma pregunta, según el orden en el que fueron sorteadas. Posteriormente, habrá un espacio de intercambio de ideas con una bolsa de tiempo, donde las candidatas y el candidato tendrán cinco minutos cada uno, sin que ninguna intervención sea mayor a un minuto y medio. En el segundo bloque, cada candidatura recibirá tres preguntas provenientes de las tres distintas regiones del país, norte, centro y sur. Tendrán hasta 40 segundos para responder cada una. Este esquema se repetirá en cada segmento del debate y al concluir los tres, las candidaturas dispondrán de un minuto para dar su mensaje final. Empezamos con la primera pregunta del segmento Educación y Salud. Esta es la pregunta hecha por Ciudadanos. Está dirigida a los tres. Voy a empezar con la candidata Claudia Sheinbaum. La pregunta dice así. ¿Cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos? ¿Y cómo piensa financiar e implementar este plan? Muy buena pregunta. Antes que nada, quisiera felicitar al Cuerpo Diplomático de México en Ecuador, que acaba de regresar. Felicitarlo por su valentía. También quiero poner en contexto, antes de contestar la pregunta, que en este debate se van a presentar principalmente dos proyectos. El proyecto de regresar al pasado de la corrupción y el proyecto que significa avanzar con la transformación. Ahora sí vamos a responder la pregunta. Esencialmente se trata de fortalecer el sistema de salud pública. En la Constitución está establecido en el Cuarto Constitucional el Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que está constituido por el IMSS, por el Issste y por el IMSS-Bienestar. Nuestro proyecto es fortalecerlo, desde la prevención hasta la atención más compleja de cualquier enfermedad de la salud y los medicamentos gratuitos. Tenemos el presupuesto para poderlo hacer. Gracias, muchas gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidato Jorge Maínez, misma pregunta. ¿Cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos? ¿Y cómo piensa financiar e implementar este plan? También desarrollaré la respuesta en el minuto y medio que vamos a tener complementario. Antes que nada y por educación me quiero presentar. Soy Jorge Álvarez Maínez, pero desde niño me dicen Maínez. Soy el papá de Constanza, de Luciano, de cinco años y de siete meses, que son el motor de mi vida junto con su madre. Estoy aquí orgulloso y agradecido con la oportunidad que me dio Movimiento Ciudadano de ser el primer candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. Y por supuesto que no, que no solo hay dos visiones de país. Aunque las coaliciones de la vieja política hicieron todo para lograr que no estuviéramos aquí, vamos a estar en la boleta y México va a ser mucho mejor que lo que fue en el pasado con el PRI con el PAN y mucho mejor que lo que es en el presente. Y ese México con prosperidad justo incluye un sistema de salud verdaderamente universal, financiado equitativamente y no solo con unos cuantos empresarios y que le dé medicinas a cada niña, a cada niño desde el primer día de su nacimiento. Gracias, gracias candidato. Y se lo repito, candidata Xochitl Galvez, ¿cuál es su plan integral para fortalecer el sistema de salud nacional y asegurar el acceso equitativo a servicios de salud para todos los mexicanos? ¿Y cómo piensa financiar e implementar este plan? Hola, soy Xochitl Galvez y como tú, sé lo que cuesta salir adelante. Soy una mujer que nunca ha militado en ningún partido político y no militaré. Mi sueño es que realmente a este país le vaya mucho mejor que se acabe la división, el odio. En 2018 millones de mexicanos votaron por un cambio con la esperanza, pero pues la verdad es que no sucedió. Claudia Sheinbaum te viene a ofrecer que sigan los abrazos a los delincuentes, que siga la falta de medicamentos, yo te ofrezco pues que construyamos un México donde pongamos fin a la violencia, pero sobre todo que le apostemos a la salud y a la educación. Te explico, el nuevo seguro popular va a financiar con la tarjeta Mi Salud la atención médica y si por alguna situación no te dan los medicamentos, podrás ir a un hospital público o privado. Dinero hay. Este gobierno dejó de ejercer 240 mil millones de pesos en los últimos cinco años. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Vamos con la bolsa de tiempo. Cada uno de ustedes tendrá cinco minutos que podrá administrar. Podrá hacer uso de la palabra hasta por minuto y medio. Comenzamos, candidata Claudia Sheinbaum, candidata de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Un país debe destinar el 6% del Producto Interno Bruto en su sistema de salud pública. México está por debajo del 3% y en términos presupuestales nuestro país destina el 11% cuando el promedio en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, es del 15%. ¿Usted considera que debe invertirse más en el sistema de salud pública? Y de ser así, ¿cómo lo haría, candidata Sheinbaum? Sí, por supuesto que hay que ir invirtiendo cada vez más. Ahora, hablaba del Sistema Nacional de Salud Pública para el Bienestar, que representa el IMSS, el Issste y el IMSS-Bienestar, que es el nuevo sistema de salud que se ha implementado hace dos años. Quiero darles una gráfica que es bastante reveladora del llamado Seguro Popular que se implementó durante varios años en nuestro país. Esta es una gráfica de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI, tomada en 2015 y en 2023. La pregunta es a la ciudadanía qué tan satisfecho te sientes con los servicios de salud. En el caso del Seguro Popular, solamente el 47% se sentía satisfecho. En el caso del IMSS-Bienestar, el 57.9% se siente satisfecho. Es decir, vamos por buen camino. El tema es seguir avanzando, fortaleciendo los sistemas de salud pública. La privatización de los servicios de salud ya se probó en el pasado en México, ya se ha probado en muchos lugares del mundo y no solo no ha funcionado, sino que se ha convertido en centro de la corrupción, que fue parte de lo que pasó con el Seguro Popular. Así que nuestra propuesta es fortalecer el sistema de salud pública desde la prevención hasta la atención. Tiempo, candidata Claudia Sheinbaum. Gracias. En ese mismo sentido, según Coneval, de 2018 a 2022 aumentó la población que enfrentó carencias de salud. En 2018 eran 20.1 millones de mexicanos. En 2022, 50.4 millones de mexicanos. Candidato Maynes, ¿qué haría usted? ¿Cuál es su propuesta para que la salud esté al alcance de todas y de todos los mexicanos? Así es. Y según esa misma institución, Coneval, esa carencia en los servicios de salud también se vivió en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, las personas sin servicio, sin acceso a los servicios de salud, pasaron de ser 1.8 millones a 2.6 millones. Cuando inició el gobierno de la doctora Sheinbaum, dos de cada diez capitalinos no tenían acceso a esos servicios. Cuando lo terminó, tres de cada diez. En cuanto al planteamiento que hace la candidata del PRI del PAN, es lo mismo que prometió Peña Nieto, los vales de medicamentos. Se le dedicaron 4.8 millones de pesos a surtir 17 vales y lo firmó ante el notario. Fue su compromiso número 48. Por eso no le podemos creer a quienes ya defraudaron a México que lo van a hacer bien si les damos otra oportunidad. Para universalizar el sistema de salud hay que cambiar el esquema de su financiamiento. Qué bueno que en la primera pregunta hicieron ese planteamiento porque normalmente hay una serie de promesas que nunca se llevan a la realidad porque nunca te explican cómo. Y estamos en un problema por la corrupción de la vieja política. Las campañas anticipadas y legales simuladas de la vieja política se pagan justamente con empresarios que se cobran a lo chino. Tanto con contratos irregulares como con subsidios que no son permitidos. Los sobrecostos en medicinas se explican precisamente por este problema, por este mal financiamiento. Nosotros los vamos a frenar. Vamos a acabar con la corrupción en el sistema de salud. Que no funcionó el reloj y yo nunca pude ver cuánto me faltaba para... A ver, vamos a revisar ese detalle técnico. En efecto, hubo un problema con el reloj en piso. Un minuto treinta es lo que puede hablarse como máximo. De corrido tiene todavía usted tres minutos y medio como bolsa de tiempo que puede administrar. Lo sé, ahora van a resolver esa falla técnica. Sí, se resuelvan el problema de los relojes. Sin duda, sin duda. Tres treinta le queda en candidato Jorge Maínez. ¿Quiere responder, candidata Claudia Sheinbaum, a los señalamientos del candidato Maínez? Candidata Xochitl Galvez, mencionaba el candidato Maínez en la vieja y la nueva política. El contraste. Le pregunto, ¿cómo garantizar el abasto de medicamentos? Particularmente con aquellas personas que tienen padecimientos, enfermedades como cáncer, VIH. Candidata Xochitl Galvez. Lo primero que quiero decirle al candidato Maínez es que él perteneció a ese sistema que tanto critica. O sea, es que le baje un poquito. De alguna manera, la tarjeta Mi Salud es una tarjeta inteligente. Hoy existe el blockchain que te permite realmente garantizar la transparencia y el combate a la corrupción. Yo soy una mujer que le apuesta a la tecnología. Entonces, se destruyó el sistema de salud, Claudia. Eso lo tienes que aceptar. 50 millones de personas hoy no tienen acceso a servicios de salud. Se destruyó el sistema de vacunación. Hoy solo uno de cada tres niños tiene vacunación completa. Las mujeres con cáncer, los niños con cáncer, se les dejaron de suministrar. La megafarmacia fue un fracaso. Entonces, mientras volvemos a rehacer todo el sistema de salud, todo el sistema de abasto de medicamentos, la gente podrá ir con esta tarjeta, con una receta electrónica a cualquier farmacia, a la que él decida y se establecerá un precio justo, ético. No tiene por qué ser todo corrupción si usamos tecnología. Lo que le ha hecho falta a este gobierno es el uso de la tecnología y yo a ese tema le entiendo. Gracias, candidata Xochitl Galvez. ¿Alguien quiere responderle a la candidata Xochitl Galvez? Candidata Claudia Siemos. Sí, más que responderle, plantear lo siguiente. Esa encuesta de Coneval a la que se refieren los dos candidatos, la candidata y el candidato, la candidata del PRI, el candidato de Movimiento Ciudadano, es una encuesta de Coneval que preguntó sobre el INSABI. El INSABI nadie lo conocía porque en realidad era un sistema de distribución de recursos. Hoy hay un sistema de seguridad pública que ofrece salud para todos aquellos que no tienen IMSS e ISTE, que es el IMSS de UNESTAR, y ya mostré la gráfica, de que tiene mucho mayor satisfacción que el anterior Seguro Popular. No hay que plantear el tema de invertir el dinero público en lo privado. Eso no ha funcionado nunca. Tiene que haber colaboración, pero no es invertir lo público en lo privado, porque eso ya demostró que tiene una enorme corrupción. Ahora, ¿cuáles son nuestras propuestas? La prevención como un tema central, casa por casa, escuela por escuela. La atención los 365 días del año, que haya médicos 24 horas del día. La formación médica, que fue algo que se cerró durante todo el periodo neoliberal. Yo hice una universidad de la salud con excelentes resultados. Empoderar a las enfermeras, que es algo fundamental que ocurre en nuestros sistemas de salud, que pueden dar mucho más. Centros de toma de muestras. Y farmacias del bienestar, para avanzar todavía más en la megafarmacia y distribuir medicamentos. Gracias, candidata Sheinbaum. Candidata Xochitl Galvez. Bueno, saludo a María Isabel, mamá de Bricia, que padece cáncer. Y yo creo que sería muy importante preguntarle a las personas que murieron, a sus familiares por falta de medicamentos, a las mujeres que dejaron de atender. Y es una de las cosas más inhumanas que ha hecho este gobierno. Bueno, Claudia, cuando estuvieron los manifestantes de los papás de los niños con cáncer afuera del Palacio Nacional, no hiciste absolutamente nada. Te quedaste callada. Y eso realmente es lamentable. Eso te define como una mujer fría y sin corazón, la verdad. Que vengas a echar rollo mientras la gente está sufriendo la falta de medicamentos. Gracias, candidata Xochitl Galvez. ¿Quiere contestar, candidata Claudia Sheinbaum? No, que conteste. Candidato Maynes. Sí, porque también me aludieron. Y por cierto, qué bueno que la gente conozca el verdadero rostro de Xochitl, que se la pasó diciendo antes del debate que yo iba a venir a atacarla. En cuanto pudo, dio un golpe que además con alguien a quien hasta hace poco le rogaba que la apoyara, como dante delegado. Pero lo viejo y lo nuevo no tiene nada que ver con la edad de las personas. Cuando hablamos de lo viejo y lo nuevo, no descalificamos a las personas por su edad. Por eso me extraña el ataque contra Dante. Dante nunca lo han visto ustedes con Lamborghinis. Como el mejor amigo de Xochitl, Alito Moreno. Que tiene un historial de corrupción absolutamente grotesco. Y eso no tiene nada que ver con su edad. O como uno de sus invitados de honor, que aquí está en el auditorio. Paco Cienfuegos. Acusado de triangular dinero en paraísos fiscales, de enriquecerse. La gente de Nuevo León lo conoce. Sabe perfectamente por qué han quebrado al Estado. O como su gran amigo del alma, el más reciente, Malio Fabio Beltrones. Con cuentas en Andorra. Eso es lo viejo. El problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado. El problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron y en dónde estás ahora. Y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI. Y es la candidata del peor PRI de la historia. Por eso no te puede prometer hacer lo que no ha hecho el PRI y el PAN en su historia. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Galvez. Yo simplemente decir que aquí no vengo a defender a nadie. Si hay un acto de corrupción, que se investigue, que se castigue. Entonces, trátese de quien se trate. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Hablemos también de educación. En este bloque están considerados ambos temas, salud y educación. Hay, indudablemente, mucho por hacer en el sector educativo. ¿Cómo buscaría, candidata Claudia Sheinbaum, que el rezago educativo en algunas regiones, particularmente luego de la pandemia, muchos estudiantes abandonaron las escuelas, algunos se reincorporaron, otros no, pueda ser revertido? ¿De qué manera establecería una estrategia para que los estudiantes que abandonaron las escuelas puedan volver? ¿Y cómo esa estrategia se implementaría de manera integral para que también las aulas, los salones de clases, los planteles educativos sufran mejoras? Sí. Toda mi vida he defendido la educación pública. Cuando fui joven estudiante, participé en un movimiento que defendió a la UNAM frente a la privatización que quería hacer el PRIAM. Y he sido maestra universitaria durante muchos años de mi vida. ¿Cuál es la propuesta que planteamos? Educación inicial, que no son las estancias infantiles de Calderón, que eran bastante corruptas. Dos, dar beca a todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria que van a escuela pública. Lo hice en la Ciudad de México con excelentes resultados. Fortalecer la preparatoria o la educación media superior. Se ha avanzado bastante, además con la beca que dio el presidente de la República, pero todavía hay 1.5 millones de jóvenes de 15 a 18 años que no tienen acceso a la preparatoria o que la dejaron. Tenemos que llegar a esos jóvenes y darles la posibilidad de que estudien la preparatoria. Es mejor tener a los jóvenes en el aula que en la calle. Y por otro lado, más universidades. Cuando fui jefa de gobierno hice dos universidades públicas, la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. Y con excelentes resultados. Hoy 50 mil jóvenes van a la universidad gratuita, porque así debe ser. La educación es un derecho que antes no iban. Esto lo vamos a hacer a nivel nacional. Gracias, candidata Claudia. Simón, candidata Xochitl Galvez. Bueno, pues a Claudia se le olvidó hablar del colegio Répsame. Es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y 7 adultos. Saludo a Mireia, que está aquí en el auditorio. Mamá de Paola, quien desafortunadamente falleció con el colapso de ese colegio. Un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Insisto, eres una mujer fría y sin corazón. Y eso te define completamente. Aquí tengo un documento que voy a subir en este momento a mis redes sociales, que prueban que un año antes tenía los elementos legales para clausurar ese colegio. Y si lo hubieras hecho, aquí estuvieran esos niños y sus maestros. Eso se llama negligencia criminal. Y no lo hiciste porque no tienes corazón. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidato Maines, ¿qué opina de los planes educativos y de los libros de texto gratuitos actuales? Usted, en caso de ganar la presidencia, ¿revisaría esos planes, continuaría esos planes, los modificaría? ¿Qué estrategia educativa tendría en ese sentido? Sí, este es un tema en el que las niñas y los niños solamente salen cuando hay ataques de la vieja política. Lucró políticamente Morena con el caso de ABC y lucrar con el reexamen sin realmente atender las causas de la infancia me parece una definición de la vieja política. A la vieja política no le importan las niñas y los niños fundamentalmente porque no votan. Y te doy un dato. Yo digo que por el bien de todos, primero las niñas y los niños. Sí, parafraseando al presidente. Pero hay que empezar con la primera infancia. Porque aunque son el 10% de la población, los niños entre 0 y 6 años reciben menos del 2% del presupuesto. Esto es sencillamente porque no votan. Por eso nosotros vamos a poner a las niñas y a los niños en el centro. Hacer un sistema de educación verdaderamente universal que arregle las escuelas públicas, que nos permita también incidir en la educación universitaria, que un millón de jóvenes vayan a la universidad. Lo podemos lograr con una estrategia de implementar alianzas estratégicas con universidades privadas, fortalecer a las públicas y fortalecer un sistema de educación básica con un programa extraordinario de infraestructura educativa. Gracias, candidato Maírez. Candidata Xochitl Galvez, hubo enorme polémica en torno a las escuelas de tiempo completo. ¿Usted qué propondría? ¿Desaparecerlas, mantenerlas, incrementarlas? ¿Cuál es su posición? ¿Cuál sería en caso de ganar su estrategia? Lo fácil es destruir. Si había algún problema, había que corregir. Yo propongo que haya nuevamente escuelas de tiempo completo. Ningún país sale adelante estudiando menos. Mi propuesta es estancias infantiles para la primera infancia y escuelas de tiempo completo. Donde le dotaré a cada niño una tableta con internet donde van a aprender robótica, inteligencia artificial, inglés y lo vamos a hacer con la tarjeta de datos. Vamos a darle a los jóvenes y a los niños de zonas marginadas datos para que lo puedan hacer. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidata Sheinbaum. Sí, no sé si hay un problema ahí con el reloj. Yo creo que valdría la pena que se realizara en el caso de los tres. Aquí lo tenemos en orden. Siempre he estado del lado de las víctimas y de la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado. Inclusive, ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. Siempre hemos defendido la educación y la salud pública. En la Ciudad de México le di becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública. Vamos a hacer ahora un programa para los niños de la primera infancia. Tiempo. Gracias, candidata Claudia Sheinbaum. Candidata Xochitl Galvez quiere contestar. Aquí no se lucra. Aquí se defiende a las personas que siguen buscando justicia. Y bueno, tú te defines como científica, pero te olvidaste en la pandemia. Le diste un medicamento para piojos a los pacientes de COVID cuando no había ni sustento científico ni médico. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que hayas permitido que trataran a seres humanos como animales de laboratorio? Y eso no es lucrar. Simplemente fue algo que los científicos dijeron. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidato Maynes. Para responder el tema del modelo educativo y los libros de texto. Los libros de texto no deben de ser adoctrinadores como son en la actualidad, con el actual gobierno, ni adoctrinadores como fueron en el pasado. La educación pública debe servir para igualar oportunidades, para tener a las niñas y a los niños en el México que merecen y para lanzarnos a un México con prosperidad, con justicia, en el que puedan desarrollar sus capacidades y sus talentos, que se diviertan mientras aprenden, como se hacen los países desarrollados. Corea del Sur tenía 30 años atrás índices de desarrollo mucho más bajos que los de México. Apostaron por una revolución educativa y hoy están mucho más adelantados. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Galvez. Le quedan, candidato Maynes, 14 segundos todavía. Candidata Xochitl Galvez tiene 1.18. Candidata Claudia Sheinbaum Agotoya, su bolsa de tiempo. Sobre educación, candidata Xochitl Galvez. En los países con altos niveles de inversión y de desarrollo, se invierte en educación. ¿Usted propondría un incremento, un aumento presupuestal en materia educativa, en los presupuestos de educación? Por supuesto que yo estoy aquí gracias a la educación pública. Gracias a una beca en la Facultad de Ingeniería, pude estudiar. Por lo tanto, propongo, a diferencia de Claudia, una beca universal para niños de preescolar hasta preparatoria, para escuelas públicas y privadas, universal. Porque no podemos decir que un papá de clase media que manda a su hijo a una escuela privada, no hay que apoyarlo. Así como se apoya a los adultos mayores parejo, voy a apoyar a todos los niños. Voy a dejar de gastar el dinero en obras faraónicas. Mis obras faraónicas serán las escuelas, los hospitales y la seguridad pública. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Candidato Maynes. Pues ojalá no hubieran malgastado el dinero en enciclomedia. En el gobierno de Fox le dedicaron 24 mil millones de pesos y de esos se desviaron 11 mil millones de pesos. Hay que apostar por un modelo educativo que incluya a todas las personas y que lance a México al futuro. Gracias, candidato Maynes. Candidata Xochitl Galvez, ¿quiere responder? Bueno, hablemos de salud. Porque la revista Lancet, que es una de las revistas científicas más importantes del mundo, acaba de publicar que la Ciudad de México fue un fracaso en el manejo de la pandemia. Y aquí, Claudia, tú tendrías que decir algo muy importante. Como científica, que yo no sé por qué no te atreviste a aplicar la ciencia durante la pandemia, la Ciudad de México perdió nueve años de esperanza de vida. Eso es tremendo. Fue la ciudad del país que peor manejó la pandemia. Fue uno de los países con mayor exceso de mortalidad. Y los datos que nos acaban de dar es que se murieron 240 mil personas que no deberían morirse. Gracias, gracias, candidata Xochitl Galvez. Vamos a pasar al bloque dos de este primer segmento. Voy con usted, candidata Xochitl Galvez. Le voy a pedir, aquí hay tres letras, A, B, C. Son preguntas de parte de los ciudadanos que hicieron a través de las redes sociales. Y le voy a pedir cuál elige para que yo le pueda hacer estas preguntas. A, B o C. C. Perfecto. Aquí está. Le voy a hacer. Tiene 40 segundos para cada una de las respuestas. Son por regiones. Empezamos por la región norte. Y empieza esto así. No es un secreto para nadie que tenemos un claro retraso educativo. Aunado a eso, nuestros profesores de todos los niveles cuentan con excesivas cargas administrativas y pocos estímulos. ¿De qué manera enfocará su plan de trabajo para solucionar estas problemáticas? Pues a mí me parece muy importante que volteemos a ver a los maestros. Se redujo de manera significativa los recursos para la capacitación de los maestros. Hoy el 70% de los niños no comprenden lo que leen y el 80% no pueden hacer operaciones aritméticas básicas en la primaria. Por eso propongo la escuela de tiempo completo, donde los maestros podrán ganar más a través de una capacitación y transparentar el sistema de ascensos que existe hoy en el sector educativo. Porque es opaco. Los maestros no saben cómo obtienen una plaza ciertas personas. Hay que transparentarlo y hay que apoyar a los maestros para que estén mejor capacitados con mejores salarios. Pregunta de la zona centro del país, Xochitl Gálvez. ¿Cómo solucionaría el desabasto de medicinas que está presente desde hace mucho tiempo en los servicios de salud del país? He dicho claramente que con la tarjeta Mi Salud, que es una tarjeta inteligente, inclusive aquí está el historial médico del paciente, podrán ir a un médico público, privado, ni modo, ante la destrucción la gente no puede seguir esperando un medicamento, una consulta en lo que recuperamos el sistema público de salud. Yo creo en la educación pública, creo en la salud pública y creo en los hospitales públicos, pero hoy eso es un desastre. Así es que vamos a tener que echar mano del sector privado en lo que recuperamos el sistema público. ¿Pagado con el erario? Pagado con el erario, porque no te entregaron tu medicamento y vamos a tener un programa específico para diabéticos. Gracias. La pregunta de la zona sur, ¿cómo mejoraría la calidad de la educación en México? Y si esa propuesta contempla la mejora de los planteles educativos. Aquí mencionan agregar comedores, auditorios, internet. Pues una de las cosas que funcionaban más o menos, que se podían haber mejorado como eran las escuelas de tiempo completo. Es fundamental la alimentación. ¿En qué corazón cabe haber quitado las escuelas de tiempo completo, donde los niños tenían chance de estudiar? El tema de internet es el gran fracaso de este gobierno. Ni quitaron lo que estaba, ni hicieron lo nuevo. Y yo me comprometo a llevar a todas las localidades, a través de satélites de banda baja, internet, para que las personas puedan estudiar, aprender inglés y aprender tecnología. Se va a enseñar robótica, inteligencia artificial, habilidades digitales y competencias laborales a los niños. Gracias, candidata. Voy con la candidata Claudia Sheinbaum. ¿Candidata A o B? A. Estas, como le decía, son preguntas hechas por la ciudadanía. Empezamos con la zona norte, candidata. Los centros de salud necesitan una actualización en todas las áreas. ¿Cómo se podría modernizar sin perjudicar a los beneficiarios del sistema? ¿Y cómo podrían ampliar el personal para cubrir a más derechohabientes? Sí, cómo no. Antes de tomar la pregunta, quisiera nada más decir que aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio salesiano. No solamente no lo vendió, sino que, no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Es muy sencillo. Centros de salud y formación de médicos y de enfermeras. Ya lo hicimos en la Ciudad de México. Segunda pregunta de la zona centro, candidata Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es su propuesta para mejorar la calidad de los conocimientos impartidos en las instituciones de educación pública? Y que es el tema de la calidad en la educación. Sí. Recientemente se puso en marcha la nueva escuela mexicana con los nuevos libros de texto. Es muy interesante este modelo, porque no es un modelo que esté basado en la memorización y en que, independientemente del lugar donde se viva, es el mismo tipo de educación, sino que está basado en la participación de los niños. Además, fue desarrollado con los maestros y maestras, con el Magisterio Nacional, que recuerden que en el pasado los criminalizaron, hicieron la reforma educativa, que no sirvió de nada. Ahora ya está funcionando y vamos a hacerlo funcionar mejor. Por último, la pregunta de la zona sur. Para recibir una cita médica, dice, te la dan para ocho o hasta quince días. Pasar por un especialista te lo condicionan demasiado. ¿Usted qué propondría para que esto ya no pase en las clínicas y hospitales? Sí. Vamos a plantear dos temas. El primero, fíjense que se cerraron durante todo el periodo neoliberal del PRIAN, que representa la candidata del PRIAN, los accesos a estudiar medicina. Entonces, no hay suficientes médicos especialistas en el país. Por eso estamos planteando abrirlos más. De hecho, ahora ya hay el doble de lo que había en 2018 estudiando en su especialidad. Y además, lo que estamos planteando es que pueda empoderarse, como lo dije, a las enfermeras y tener un mejor modelo de referencia y contrarreferencia. Fortalecer la atención a la salud climática. Tiempo, candidata. Gracias, candidata Claudia. Hacemos por descarte. Candidato Maynes, le toca la B. Preguntas que recibió el Instituto Nacional Electoral a través de redes sociales. Fueron más de 24 mil. Una del norte, otra del centro, una más del sur. La primera, la del norte. México claramente no está entre los mejores países en materia de salud pública. ¿Qué piensas, nos dice esta persona, qué piensas hacer para mejorar la salud de los mexicanos? Candidato Maynes. Bueno, primero que nada hay que tener autoridad moral para hablar de corrupción. El gobierno de la doctora Sheinbaum le compró a esta empresa, sancionada, inhabilitada desde 2020, más de 165 millones de pesos en medicamentos, incluyendo el fentanilo. Hoy este señor es el candidato a senador de Morena por Jalisco. Por eso digo que las campañas se financian con dinero ilegal y que luego, desgraciadamente, eso le cuesta a los mexicanos. El sistema de salud lo vamos a actualizar con tecnología. ¿Por qué también las medicinas son tan caras? Porque las vamos comprando a destiempo, en lugar de utilizar la inteligencia artificial para predecir tendencias, para prevenir comportamientos y para poder proyectar de qué van a estar enfermas y enfermos los mexicanos y las mexicanas en los próximos años. Bien, candidato Maynes, gracias. Gracias, muchas gracias. Segunda pregunta está del centro del país. La inversión en ciencia es fundamental para el desarrollo de los países. De acuerdo con algunas propuestas internacionales, se debería dedicar al menos el 1% del PIB en inversión de ciencia de llegar a la presidencia de la República. ¿Qué porcentaje del PIB se compromete a invertir en ciencia e investigación? Bueno, y hablando de autoridad moral, en el tema educativo, estas son las iniciativas de la senadora Xochitl Galvez en materia educativa durante sus cinco años como senadora. Más de cinco años, cero. Nada de lo que está planteando aquí lo propuso en su momento como senadora de la República. Es la diferencia con nosotros. Ahí están las iniciativas. Es la diferencia entre un legislador productivo y uno que no. A ciencia y tecnología vamos a invertir ese 1% del PIB justamente para que el conocimiento sea de beneficio público. ¿De dónde sacaría? ¿Cómo llegaría ese 1%? Vamos a recaudar lo que hoy no se recauda, por ejemplo, a las empresas tabacaleras, que prácticamente el gobierno subsidia pagando más de 100 mil millones de pesos en enfermedades relacionadas al Tabasco y recaudando solo a 40 mil millones de pesos en Yepsa Tabaco. Gracias, candidato Maynes. Tercera pregunta, pregunta del Sur. ¿Cómo resolver la capacidad de los hospitales en general? Actualmente no se cuenta con los equipos suficientes en los hospitales para realizar estudios en general. Por lo tanto, las fechas de seguimiento al tratamiento se prolongan hasta por más de medio año y no se cuenta con especialistas suficientes. Por supuesto que hay que generar infraestructura de salud y hay que hacerlo como en Jalisco y Nuevo León, que son los únicos estados con cobertura universal contra el cáncer infantil. Pero la mejor república, el mejor sistema de salud, no es el que más camas de hospitales tiene, sino el que menos camas de hospitales necesita. Vamos a hacer un programa donde los médicos familiares estén en las comunidades, en el territorio, donde puedan prevenir y se les pague, de acuerdo con incentivos, si logran indicadores de salud nutricional, de prevención de enfermedades, de mejoras en la talla de las niñas y de los niños, y promover muchísimo la salud desde el territorio, desde las comunidades. Además de fortalecer el sistema de salud público y hacerlo verdaderamente universal. Gracias, candidato Maynes. Vamos al segmento 2, transparencia y combate a la corrupción. Comenzamos con una pregunta para las tres candidaturas, pregunta que recibimos a través de las redes sociales. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Candidato Maynes, usted abre esta ronda. Adelante. ¿Por qué? Pues hay que asignarlos por licitaciones abiertas. Una de las cosas que prometió el actual gobierno es pasar de un sistema de adjudicaciones a un sistema de licitaciones abiertas. No lo hizo. Además hay que incentivar a las empresas que cumplan con estas reglas de transparencia. Y también entender algo. En el momento en que una empresa se vuelve proveedora del gobierno, debería de pasar a tener las reglas con las que tenemos los servidores públicos o que deberíamos de tener. No nada más hay que hacer obligatorio el 3 de 3 para los políticos, que es algo que se ha ido perdiendo sin siquiera haberse concretado. Hay que hacer también un 3 de 3 para las empresas que son proveedoras del gobierno. Basta de empresas fantasmas que se enriquecen en un gobierno o en otro porque pagaron una campaña política millonaria llena de espectaculares y que llegan a tener esos contratos que no deberían de tener. Hay que transparentar todos los contratos. Hay que licitar y hay que incentivar a prácticas de honestidad y de rendición de cuentas. Gracias, candidato. Y esta es la pregunta para la candidata Xochitl Gales. Es la misma, se la repito. ¿Cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Claudia, tu prueba que presentas es más falsa que tu acento tabasqueño. Subiré a mis redes sociales la prueba del donativo al Colegio Salesiano. Este gobierno que tú representas sacó el pañuelito blanco diciendo que la corrupción se había terminado. Mentira. Hoy la corrupción está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos. Trátese de quien se trate. Y como vamos a evitar las asignaciones directas que Claudia propone, el 65%, yo propongo que sean prácticamente inexistentes las asignaciones directas adelantando las licitaciones. El presupuesto se aprueba el 15 de noviembre y a partir de ahí puedes hacer licitaciones para que no te digan que no da tiempo. En mi gobierno van a ser muy pocas las adjudicaciones directas y la transparencia será una caja de cristal. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Misma pregunta, candidata Claudia Sheinbaum. Se la repito, ¿cómo se deben asignar los contratos de obra pública para transparentar la inversión, reducir los moches y la corrupción que de ahí se deriva? Sí, voy a plantear dos temas. Lo primero, segunda mentira de la candidata del PRIAN. Solamente hay que ver sus declaraciones patrimoniales en el Senado de la República, que son totalmente contradictorias. Inclusive una de sus empresas no está mencionada en las declaraciones patrimoniales, aun cuando es parte del registro público de comercio. Así las mentiras del PRIAN. Cuando fui jefa de gobierno desarrollé la Agencia Digital de Innovación Pública. Esta agencia nos permitió desarrollar una serie de acciones, entre otras el Tianguis Digital, que transparentó completamente las licitaciones, las asignaciones directas en el gobierno de la ciudad. Esto nos permitió que tuviéramos cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación en el 2022 y cero pesos por comprobar. No hubo ninguna otra entidad en la República que tuviera esta calificación. Y después voy a hablar más adelante de lo que hicimos en la ciudad. Muchas gracias. Y ahora pasamos a esta bolsa de tiempo sobre este segundo tema de corrupción y transparencia. Voy a hacer una primera pregunta dirigida al candidato Jorge Maynes. La corrupción en sus dos grandes acepciones, la del despojo a los ciudadanos en cada trámite, o la de la apropiación indebida de los recursos públicos en contrataciones y obras, no se ha podido superar. Cada sexenio trae su gran escándalo. Privatizaciones, FOA PROA, Enciclomedia, Odebrecht, Estafa Maestra y Segalmex. Lo cierto es que no se ha logrado erradicar ni tener avances contundentes y significativos. ¿Qué plantean para que no se repite esta pregunta aquí, en seis años, con un nuevo gran escándalo, pero esta vez de su gobierno, sumado al de los anteriores? Adelante. Como he dicho, la corrupción es un sistema. Un sistema que se construye justamente por la relación que hay entre dinero y política. La manera en la que se financian las campañas determina la actuación de los gobernantes. Si las candidatas empezaron las campañas meses, años, antes de que fueran legalmente permitido, imagínense cómo es que van a cumplir con la ley. La corrupción se tiene que enfrentar con autoridad moral, con independencia, con autonomía de los poderes fácticos y de los grupos de interés. Y para eso hay que tener una campaña austera, una campaña que respete la legalidad y los tiempos legales. Y además se debe de enfrentar con congruencia. Por un lado, no se puede hablar de adjudicación directa cuando una empresa no reportada como conflicto de interés, como Hightech Services, ha tenido decenas de contratos o más de una decena de contratos por adjudicación directa. Y por el otro lado, cuando las siete de cada diez dependencias del gobierno de la Ciudad de México no han transparentado los contratos de los últimos cinco años, tampoco hay autoridad moral. Lo que hay que hacer es construir un sistema de rendición de cuentas verdaderamente al servicio de las y de los ciudadanos. Gracias, candidata Claudia. Sí, ya inicia ahora la bolsa de tiempo, ¿verdad? Si estamos, tienen cada uno de ustedes cinco minutos, empezó la bolsa de tiempo. De acuerdo. Cada participación uno treinta. Ahora, como presidenta, vamos a seguir con la austeridad republicana. Es falso que no haya avances. Fíjense nada más. La austeridad republicana, que significa erradicar la corrupción y los privilegios del gobierno, de los gobiernos del PRIAN, de la candidata del PRIAN, ha significado, escuchen esto, un ahorro de 2.4 billones de pesos de la corrupción y de los privilegios. Por eso ahora hay programas sociales que se han convertido en derechos. Por eso ahora hay obras estratégicas que han dado más de 500 mil empleos. Y solamente digo que es absolutamente falso lo que plantea. Fue fentanilo que se compró durante la pandemia, que es una medicina que era fundamental para poder poner los respiradores. Y por otro lado es falso que no haya transparencia y ahora te lo voy a demostrar. Adelante, candidata Xochitl Galvez. Pues pregúntale, no me contestó por qué le dieron ivermectina, que es un medicamento para piojos, cuando no estaba aprobado. La pregunta no desea contestarla. Bueno, si me la repite. Bueno, cada sexenio ha tenido un gran escándalo. Seguimos, empecé desde Carlos Salinas, y cada sexenio tiene un gran escándalo. ¿Qué propone hacer para evitar que cada sexenio se siga repitiendo esto de los grandes escándalos? ¿Qué en el tema de las obras? ¿Qué en el tema de los trámites para que no los ciudadanos sean despojados cada vez que van a tratar con un ente público? A ver, funcionarios son estos que realmente puedan demostrar el origen de sus recursos, su patrimonio. Dos, la caja de cristal. Fortalecer las facultades del INAI. Yo no voy a desaparecer al INAI. Hay que darle dientes. Hay que tener una fiscalía realmente autónoma. Una auditoría superior de la federación que investigue y ponga a disposición a los corruptos. Una fiscalía autónoma. Un poder judicial autónomo. Y todos estos integrantes van a ser nombrados de manera ciudadana a través de un concurso, sin que pertenezca a ningún partido político. Esa sería mi propuesta. Muy bien. Sobre este tema de, digamos, evitar que esto no solamente siga ocurriendo, sino que quede impune. Si revisamos, básicamente, quienes están encarcelados entre grandes y pequeños escándalos, uno o dos personajes por sexenio, más bien chivos expiatorios, pero realmente que se hayan desmantelado redes de corrupción o que el dinero se haya recuperado, son muy pocos casos. ¿Qué propone, candidata, para terminar con la impunidad? Sí, son varios temas que planteamos. Y, además, no estoy de acuerdo con lo que planteas, Denise, porque, repito, se han ahorrado 2.4 billones de pesos. Si no, no se pudiera haber hecho lo que se ha hecho en estos casi seis años del presidente López Obrador. Ahora voy a la Ivermectina. Hay dos temas fundamentales que estamos planteando. Uno, ya lo hice en la ciudad con resultados. Es digitalizar. A partir de la digitalización, cree la DIP en la Ciudad de México, a partir de la digitalización no solamente puede aumentar la recaudación, sino que también disminuye la corrupción de distinto tipo. Ahora, en este gobierno, ya no hay colusión entre el poder económico y el poder político. Como jefa de gobierno, ahorré 100 mil millones de pesos del último gobierno del PRD en corrupción. Y, por otro lado, la Agencia Nacional Anticorrupción, que no es solo una idea mía, sino producto de un proyecto de nación que hemos elaborado con distintas personalidades que ustedes conocen. También las coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente. Se consultó a una gran cantidad de expertos y de ciudadanos de manera plural y determinaron hacer la Agencia Nacional Anticorrupción para poder seguir disminuyendo la impunidad. Gracias, candidata Xochitl Gálvez. Claudia, cuando llegaron al gobierno prometieron barrer las escaleras de arriba para abajo, pero cuando vieron el tamaño del presupuesto, con lo único que barrieron fue con el dinero. La verdad, Claudia, el presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quieres es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la Casa Gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nali, de la corrupción de los hijos y amigos del presidente, de las casas de Bartlett. Eso es lo que realmente el presidente quiere contigo. Sobre el tema de los trámites y de cómo hacer para que los ciudadanos no sigan sintiendo que son despojados, o que cada vez que hacen un trámite así lo declaran, hay un problema y les cobran. Yo voy a proponer que la mayoría de los trámites sean de manera digital, que se elimine el contacto entre las personas, inclusive en las licitaciones cuando hay aclaraciones, sean de manera digital, y métanse al portal del Tianguis Digital, a ver si pueden saber cuántos contratos por adjudicación directa ha hecho el gobierno de Sheinbaum. Es imposible, es pura paja y están vacíos los folders. Candidato Maynes. Bueno, hay que reducir los trámites, hay que implementar una mesa de coordinación con municipios y estados, con autoridades locales, para tener precisamente ventanillas únicas, en la que además simplifiquemos la atención. Un ciudadano tiene que ir, o una ciudadana tiene que ir a una presidencia municipal, y ahí debe de contar con las autoridades del gobierno del estado, con las autoridades federales, para poder acceder a una tramitología que no le complique la existencia. Esa es una de las razones por la que la inmensa mayoría de las empresas en este país mueren a los pocos años de haberse inaugurado, por la complicación que tenemos. Y este programa de mejora de trámites lo debemos de extender a instituciones que son fundamentales, el IMSS, el Infonavit, el SAT, para las mexicanas y los mexicanos. Candidata Xochitl Galvez, las instituciones de combate a la corrupción, y son varias, Fiscalía General de la República, Unidad de Inteligencia Financiera, Sistema de Administración Tributaria, han sido en diferentes gobiernos utilizadas discrecionalmente, no en uno, en muchos gobiernos. ¿Cómo asegurar que no sean instrumentos de intimidación política en lugar de garantes de la legalidad? Por eso he propuesto que los titulares de muchas de estas de las dependencias sean ciudadanos sin partido y que se busque un método de selección transparente. Pero permítame hablar de la línea 12 y quiero saludar hoy a Daniel Hernández, una víctima de la línea 12, Claudia. O es otro caso de impunidad, absoluta impunidad. El estudio de DNV dijo claramente que una de las causas raíz fue el mantenimiento. Y era tu responsabilidad, aunque lo niegues. Eso se llama negligencia criminal. 26 del Repsamen, 26 del Metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear. DNV aseguró eso y un ingeniero muy importante, el ingeniero Slim, dijo claramente que el Metro se cayó por falta de mantenimiento. Candidata Claudia Sheva. Sí, son muchas cosas por aclarar. Quizá no tenga tiempo para aclarar todo porque si no, no voy a poder decir. Pero mejor lo voy a decir antes. Vamos a hablar de la corrupción porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAM. Número uno, residencial Mariana Escobedo. Dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número dos, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAM ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Aquí están las pruebas, se las voy a dejar a los conductores que son periodistas. Candidato Álvarez Maínez. Aquí hay una nueva oportunidad para demostrar por qué México tiene tres opciones. Las dos de la vieja política que prueban acusaciones entre corrupción porque ni es bueno desaparecer el Sistema Nacional Anticorrupción, ni es bueno desaparecer los organismos autónomos, pero tampoco podemos justificar, como hizo el presidente de tu partido que niegas, repartir notarías, repartirse los órganos autónomos. Todos vimos y no tuvo que investigarlo nadie, porque fue Marco Cortés el que publicó el tuitazo en donde decía cómo se quería repartir Coahuila. Qué bueno que Manolo Jiménez lo mandó por un tubo, como lo vamos a mandar los mexicanos este 2 de junio. Candidata Xochitl Gálvez quiere responder. Sí, la verdad es que yo soy empresaria, ser empresaria no es un delito. Si había un problema con Mariana Escovedo, ella era jefa de gobierno, ¿por qué no lo demolió? Y la verdad de las cosas es que yo tengo las manos limpias, soy una mujer honesta y trabajadora, no tengo nada de qué avergonzarme. Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Candidata Claudia Sheinbaum quiere responder. Sí, si tiene pruebas que las presenta ante el Ministerio Público. A ver, les voy a decir los premios, los reconocimientos que tuve como jefa de gobierno a la transparencia en las compras públicas, en las licitaciones y también en el portal de programas sociales. Premio a la innovación a la excelencia por la Asociación de Comercio y Contratación Mundial. Premio a la convocatoria para la innovación de la OCDE. Premio a la innovación en las compras públicas por la OEA, el BID y la Red Interamericana de Compras. Campeones en rendición de cuentas en transparencia por la Asociación de Contrataciones Abiertas Internacional integrada por 200 miembros. Fíjense esto, ¿eh? Fuimos la entidad federativa con la mejor evaluación de acciones de transparencia durante el COVID-19. ¿Y saben por quién? Por Transparencia Mexicana. Justamente una de las organizaciones que no es precisamente fan de la Cuarta Transformación. Premio Eduardo Campos para el uso de datos y servicios del Banco Interamericano de Desarrollo, Premio a la Innovación en Transparencia, el Instituto Nacional de Transparencia y muchos otros más. Para gobernar con honestidad hay que ser honesta. Candidata Sochil Gales, pidió la palabra. No, simplemente decirle que se metan a su portal y no van a encontrar nada. Pero mira, seguramente recuerdas a Luis Francisco de Yauro Pesa. Si quieres voltear a verlo, Claudia, él era tu brazo derecho en la línea 12. Aquí estás con él, en el Grupo Indy, lo contrataste como subsecretario. ¿Saben cuántos contratos ha ganado el Grupo Indy con tu delegación, con tu jefatura de gobierno y con el gobierno federal? 66 mil millones de pesos. A rato de Yauro Pesa es funcionario, a rato trabaja en el Grupo Indy. ¿Qué querías que ocultara? 66 mil millones. Eso es una corrupción monumental. Explíquela a los mexicanos. Gracias, candidata Sochil Gales. Me pido la palabra el candidato Jorge Maínez. Sí, sobre el tema de la justicia y la rendición de cuentas al presidente y a los expresidentes, yo quiero ser muy claro. Qué bueno que se mencione ese tema. Yo fui el primero en denunciarlo hace seis años. Le puse la foto ahí en un programa de televisión nacional y dije que iba a suceder lo que está sucediendo. Porque cuando se involucra indebidamente a los hijos en el ejercicio, en la toma de decisiones que no tienen que ver con sus responsabilidades, sucede en este tipo de problemas. Por cierto, es lo mismo que pasó en el sexenio de Fox. Y nunca escuchamos esa vehemencia, esa indignación, ese enojo por la corrupción de los hijos o de los hijastros de Fox. Ojalá hubiera habido congruencia. Hay que investigar al actual gobierno y a cualquier responsable, por supuesto, que al criminal de Gatell, que tuvo una actuación totalmente oprobiosa contra la pandemia, pero también al gobierno de Peña Nieto, al gobierno de Calderón, al de Fox. No hay que ser selectivos en el combate a la corrupción. También por eso existe la corrupción como sistema, porque no se enfrenta sin distingos partidistas. Gracias, candidato. Les voy a hacer una pregunta más precisa, a ver si tenemos una respuesta concreta, que es, en México la población no es reconocida legalmente como víctima cuando ocurren estos desfalcos, cuando ocurren estos problemas de corrupción. Sin embargo, evidentemente se cometen en detrimento de lo que pagamos los mexicanos con nuestras contribuciones. En otros países sí se reconoce a la población como la víctima, y esto pues abre la puerta a pedir una reparación. ¿Ustedes cambiarían esto? Es decir, ¿ustedes cambiarían legalmente para que cualquier mexicano se pudiera unir con otros y demandar una reparación justamente por estos grandes o pequeños escándalos? Candidato Maynard. Sí, por supuesto. Todos los derechos para todas las personas. Candidata Xochitl Gámez. Coincido en materia de combate a la corrupción. ¿Qué es la víctima de estos desfalcos? Hoy se reconoce a... Yo ya fui reconocida como víctima cuando no se hizo un mercado aquí en Escandón y lo agradecí al juez. Candidata Claudia Sheinbaum. Es parte de nuestras propuestas que tenemos en esta área de combate a la corrupción y gobierno nuestro. En el tema de transparencia, los datos, tanto del índice de transparencia internacional, México no se ha movido significativamente en los últimos años. Ahí andamos entre 29 a 35 en una escala de 100. Este es lo que obtenemos. Y esto hace mucho tiempo. Simplemente preguntarles si ustedes... ¿Qué piensan hacer? Concretamente mencionaban el tema del INAI. ¿Qué proponen hacer de una vez por todos para que los ciudadanos justamente tengan información concreta de las autoridades y no los perciban y no perciban a los gobiernos como gobiernos que los despojan? Adelante. Pues yo he peleado en el Senado. Estuve en cinco comisiones. En educación no estuve, pero en las otras estuve muy activa para que haya comisionados en el INAI. Y propongo darle dientes al INAI. Y que nada sea reservado. Que todo sea público, salvo lo estrictamente que es de seguridad nacional. Candidato Mayres. Me parece muy importante no solamente decirte qué proponemos para hacer en el futuro. ¿Qué hicimos y qué hemos hecho en los cargos que hemos tenido? Cuando fui legislador, en esta última etapa, propuse varias iniciativas en materia de transparencia y corrupción que tienen que ver con la pregunta de Benítez. Una iniciativa para que las empresas preestatales actúen con transparencia y eficiencia. Para investigarlas, para que tengan rendición de cuentas. Una ley de resultados garantizados. Porque también la rendición de cuentas es que esas plataformas que inscribimos ante el Instituto Nacional Electoral en la campaña, luego puedan ser exigibles por los ciudadanos y por las ciudadanas. Una iniciativa para expedir la Ley General de Comunicación Social y Publicado Oficial. La ley Chayote de Peña Nieto, que el gobierno de Morena, en lugar de cambiar y modificar, la quiso volver a publicar. Iniciativa para crear el Comité de Vigilancia de los megaproyectos de obra pública. Una iniciativa para establecer que en las campañas electorales haya menos spots y más debates. La transparencia inicia desde la posibilidad de la gente de tener un contacto con las propuestas de los candidatos. Y también para garantizar el funcionamiento del INAI, como lo ha hecho la bancada naranja en el Senado de la República. A ver, una pregunta para terminar. Les quedan alrededor de unos cuantos segundos, 1.30 a la candidata Xochitl Gálvez. Empiezo entonces con usted. ¿Qué grado de auto? No le quedó 1.30, ¿le cambiaron el reloj? Sí, le cambiaron el reloj. A cada rato le ponen 5. Sí, bueno. Sí quisiéramos que hubiera justicia en los relojes. Completamente. Ahora voy a pedir que me confirmen. No, pero sí, es que eso es el de... Les voy a pedir que me confirmen de la cabina y no se preocupen que de todos modos, en caso de que hayan... Son 53 segundos los que quedan. Entonces, son 53 segundos. Quedan Jorge Maynes 10 segundos. Claudia... Hasta la bolsa de tiempo, la candidata del PRIAN se las quiere robar. Y ya le pusieron 5, ¿eh? Bueno, hasta la presidenta... Aquí está la presidenta del... 53 segundos es lo que te... Si me permiten, voy a hacer esta última pregunta. ¿Qué grados de autonomía requieren las instituciones que se encargan de la corrupción? Candidata... ¿Al gobierno o a quién tienen que tener estas instituciones para que sea creíble su combate a la corrupción o no necesitan ser autónomas? Lo que quiere Claudia es llevarse el Ministerio Público Palacio Nacional con su nuevo sistema anticorrupción. Eso es absolutamente ilegal. ¿Cómo que ella va a cuidar a quien le aplica la transparencia? ¿Qué propone? Autonomía plena y que los titulares de estas instituciones sean elegidos... ¿Votados por quién? Que sean propuestos por los ciudadanos y que no hayan militado en ningún partido político mediante un concurso. ¿Diez segundos? ¿Algo? Autonomía del presidente de la República, sea quien sea, y autonomía de la partidocracia y de los grupos de interés que inciden con ánimos de corrupción en estas instituciones. Candidata Claudia Sheinbaum. Yo prefiero que pase primero quien se quita la bolsa de tiempo. Tenemos 30 segundos. ¿Quiere agregar algo más sobre este tema o prefiere no? Yo ya contesté y ahora le pregunto a Claudia. Hay información de los Panama Papers donde tu familia no tiene una, sino tres empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. El abogado que utilizó tu familia fue abogado de los delincuentes del crimen organizado. Te pregunto, ¿contesta sí o no tiene tu familia? Todo lo que está diciendo la candidata del PRIAN es absolutamente falso. ¿Cómo creerle a una mentirosa? Pero miren, vamos a ir por los resultados, porque de los tres que estamos aquí, la única que tiene resultados en transparencia y en combate a la corrupción soy yo cuando fui jefa de gobierno. Ya les leí los premios que tengo y además, cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Gracias, tiempo, le quedan 12 segundos. Decirle que realmente los últimos índices señalan a la Ciudad de México como la más corrupta de todo el país. Ese es un índice que se publica y ojalá la doctora lo viera. Esos son resultados, la más corrupta. Gracias, terminó el tiempo y para su tranquilidad de todos modos, producción va a hacer una evaluación. Si hay alguna cosa que haya faltado en el tiempo, sobrado en el tiempo, se ajustará en el tercer segmento para que estén todos exactamente a la par, si es que algo no está siendo a la par. Adelante. Gracias, Denise. Vamos con las preguntas, las preguntas enviadas a través de redes sociales de las distintas regiones del país, preguntas del norte, del centro y del sur. Comenzamos este bloque dos de preguntas con el candidato Jorge Maynes de Movimiento Ciudadano. Jorge Maynes, candidato, ¿cuál eliges? ¿A, B o C? Vamos con la A, pregunta del norte, iniciamos con ella. Si usted ganara la presidencia de la República, ¿cuál sería el cambio significativo que aportaría y marcaría la diferencia en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, candidato? Bueno, seríamos el primer gobierno en la historia en llegar al poder público sin haber hecho compromisos con los grupos de interés. Te dicen que van a ser transparentes si llegan a la presidencia, pero una declaró que en su pre-campaña ilegal y anticipada se gastó cuatro millones de pesos y la otra que se gastó 1.7 millones de pesos. Todos vimos el despilfarro, todos vimos el derroche, todos vimos lo que hicieron. Lo peor es que son capaces de manipular la información e incluso han difundido notas en las que se supone que yo he gastado más que ellas en la campaña. La mejor manera de ser transparente, de ser honesto, es llegando a la buena, es llegando sin ningún compromiso con grupos de interés. Gracias, candidato. Maynes pregunta dos, pregunta del centro. ¿Cómo busca atacar la impunidad y en cuánto tiempo se podrán ver resultados en esa política en caso de que ganara la presidencia? Bueno, aquí se combina con el tema del sistema de justicia en general. Hay que transformar el sistema de justicia. Hoy el Ministerio Público es un cuello de botella, un cuello de botella para la impunidad. Hay que apostar a la tecnología, a la digitalización de los trámites, de los servicios, a la posible accesibilidad que deben de tener las ciudadanas y los ciudadanos a ese tipo de trámites por una aplicación. Es increíble que tengamos un gobierno cavernario, viendo hacia el pasado. Este, el anterior y el anterior del anterior. Y que hayan visto en esas posibilidades de tecnología, como la enciclomedia, como la conectividad, un pretexto más para ser corruptos. Los programas terminaron repitiendo la corrupción. Gracias, candidato Jorge Maínez. Tercera pregunta está del sur del país. ¿Cómo pueden eliminar la corrupción cuando no hay transparencia? ¿Y por qué los apoyos sociales no son supervisados para que se les den a los más necesitados? ¿Por qué no generar empleos, preguntan, en vez de regalar dinero? Candidato. Justamente en el proyecto de Nación que estamos presentando, proponemos esto. Que haya órganos que sean transeccionales para darle seguimiento a los proyectos de gobierno y que los planes de gobierno puedan ser también transeccionales para que pueda haber una evaluación. Para desaparecer o para adecuar un programa social, por ejemplo, tendría que haber una evaluación independiente que nos permitiera tomar decisiones. Creo que instrumentos como el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa o el CONEVAL son ejemplos de instituciones que funcionan bien y a las que deberíamos de haber o defendido o respaldado su vigencia. Y por supuesto que necesitamos generar un sistema de transparencia para que haya rendición de cuentas. El binomio es uno con lo otro. Gracias, candidato Maínez. Candidata Xochitl Galvez, ¿C o B o C? B. Vamos a ver. Aquí están las preguntas. Que mandó la ciudadanía, la norte, de la zona norte. ¿Te someterías a la prueba del polígrafo con preguntas sobre tu patrimonio? Por supuesto que me sometería. Todas mis empresas están declaradas y no tengo ningún problema por eso. Ninguna respuesta en ese sentido a los señalamientos que se hicieron previamente. No, Claudia habla de una empresa que nunca entró en operación porque fui delegada. O sea, no existe. No hay una sola operación en esa empresa. Y se lo demuestro. ¿El polígrafo sería un instrumento que se podría utilizar? Me parece que es un buen instrumento, no el único. Yo me sometería a una evolución de mi patrimonio. De todo. Nunca me he robado un peso. Aprendí de mis padres el valor de la honradez. Y Claudia lo sabe. Claudia me quiso invitar a decir, Yo soy una mujer de la ciudad de México porque soy una mujer honesta que combatió la corrupción inmobiliaria como pocos delegados. Yo intenté demoler muchísimos inmuebles que no se pudo, pero lo intenté. Gracias. La segunda pregunta del centro del país. ¿Cree que debería ser por ley que cada gasto gubernamental se dé a conocer? ¿Debería de existir, pregunta esta ciudadana, una cuenta central por entidad de gobierno donde se deposita el presupuesto anual y que los gastos solo pueden hacerse desde ahí por transferencias o tarjetas de crédito? ¿Qué opina? Primero que debería quitar el efectivo es el gobierno. Esa va a ser una propuesta para mí importantísima. Por supuesto que existe la contabilidad en línea. ¿Cómo es posible que el gobierno sepa cuánto gastan los empresarios? Ahorita con tu declaración prácticamente te dijeron cuánto tenías que pagar a un ciudadano común y corriente. ¿Por qué los ciudadanos no pueden saber cuánto gasta el gobierno? Yo me comprometo a que la contabilidad está en línea, que los ciudadanos sabrán cuánto dinero le ha asignado a cada estado, en qué se ha gastado. Hay 240 mil millones en salud que este gobierno desvió a un fideicomiso y de ese fideicomiso lo desvió a obras faraónicas. Eso no va a pasar conmigo. Pregunta del Sur. En caso de ganar la presidencia, ¿cómo haría frente a los casos de corrupción que opacan la administración pública de todos los niveles, incluyendo fiscalías y órganos de procuración de justicia? Como senadora, he presentado 33 denuncias, inclusive a integrantes del PAN. Yo no me ando con rodeos. La corrupción se debe de castigar. Trátese de quien se trate. No me da ningún temor. Este gobierno decidió no investigar las casas de Bartlett, decidió no investigar a Rocío Nale. Ha decidido no investigar. Por cierto, Claudia, te digo, yo ya presenté una denuncia con las pruebas. Todo México ha oído videos inmorales de que no importa que el balasto no cumpla con los estándares de calidad, ya si se descarrila el tren, eso es otro problema. He presentado todas esas denuncias, las voy a investigar y las voy a castigar como presidente. Gracias, candidata Xochitl Galvez. Para cerrar este segundo bloque del segmento Transparencia y Combate a la Corrupción, tres preguntas a través de redes sociales. Candidata Claudia Sheinbaum, por descarte la C, la primera del norte del país. Tomando en cuenta el caso exitoso de Guatemala, un poco de contexto de ayuda, en 2007 se creó en Guatemala la Comisión Internacional contra la Impunidad. El gobierno guatemalteco pidió a Naciones Unidas que le ayudara para auxiliar a instituciones locales, a instituciones municipales, a investigar y a enjuiciar a funcionarios corruptos y criminales. Entonces, tomando en cuenta ese caso exitoso, el de Guatemala, nos preguntan al combate al crimen organizado, ¿lo implementaría su gobierno en México en caso de ganar? Sí, a ver, estamos hablando del crimen organizado, ¿no? Es un tema distinto, si quieren lo tocamos en el segundo debate que vamos a hablar de seguridad. Funcionarios corruptos y crimen organizado. Sí, exactamente. A ver, cuando fui jefa de gobierno, presenté diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia. Varias de ellas tienen que ver con el cártel inmobiliario en la Benito Juárez. El candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN. Y vamos a poner algo porque es fundamental. Yo vivo en un departamento rentado. Ella vive en una casa del cártel inmobiliario. Gracias, candidata. Candidata Claudia Sheinbaum. Segunda pregunta, esta del Centro del País. ¿Está de acuerdo en que la información pueda ser reservada por algún tiempo determinado o esta debe ser accesible? ...ponder... ...preguntas... ...preguntas... ...el tema... ...el tema... ...de este... ...pregunta general, ¿qué... ...y primera pregunta a Xochitl Galvez, será... ...qué acciones sustantivas y con enfoque... ...para atender las violencias, las... ...género, no han funcionado, si las secretarias... ...tampoco han oído bajar los... ...los... ...o... ...no vengo desde Patipe... ... ...la... ...a... 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 ...carlo... ...es... ... ... ... ... ... ... Por lo tanto, lo primero Los municipios Para Los municipios Que dio excelentes resultados Y es una de las propuestas que tenemos a nivel nacional Gracias candidata, muchas gracias candidata Claudia Sheinbaum Para el candidato Jorge Maynes, le repito la pregunta es la misma para las tres candidaturas ¿Qué acciones sustantivas y con enfoque de derechos humanos va a realizar Para atender las violencias contra las mujeres Si las alertas de violencia de género no han funcionado Si las secretarías, institutos de las mujeres y las fiscalías especializadas Tampoco han incidido en bajar los índices Candidato Maynes Primero me parece que la tasa de feminicidios en la Ciudad de México del 2018 al 2023 Subió de .97 por cada 100 mil habitantes a 1.22 Hay que checar los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Segundo, esta es una causa en la que he trabajado por muchos años Aquí está, cuando fui diputado local en Zacatecas en el 2011 Y presentamos la primera iniciativa para tipificar el feminicidio en Zacatecas Que logramos que se aprobara Que logramos dar resultados Dar resultados es aprobar leyes, es construir realidades, no ganar premios Y segundo, hay que cambiar de enfoque Soy el único que plantea un cambio en la estrategia de seguridad integral Qué bueno que menciona el apego a los derechos humanos de los últimos tres sexenios Sistema Nacional de Cuidados para que las mujeres puedan prevenir este tipo de incidentes Sistemas de respuesta oportuna, de respuesta temprana a los casos Que se juzgue con perspectiva de género Desde que un homicidio a una mujer es denunciado Y dotar de recursos a las instituciones, a los centros de justicia Gracias, candidato Maynes Terminamos con las preguntas Recibieron las tres candidaturas la misma pregunta Vamos ahora con la bolsa de tiempo de este bloque 1 Del segmento no discriminación, grupos vulnerables y violencia contra las mujeres Iniciamos con la candidata Xochitl Galvez Muchos migrantes, muchos migrantes literalmente se juegan la vida en su camino por México Hace unos días se cumplió un año ya de la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua Donde murieron 40 personas migrantes venezolanas ¿Cuál sería el enfoque de su gobierno para proteger a los migrantes que estén en tránsito por nuestro país? ¿Qué políticas migratorias tendría su gobierno en caso de ganar? Candidata Xochitl Galvez Como senadora presenté dos iniciativas para que una vez que estén adentro esos migrantes No se les moleste, no se les ataque, que tengan condiciones de pleno respeto a sus derechos humanos Y no pase lo que pasó en la estación migratoria Tenemos que tener una frontera sur segura Yo creo que los migrantes pueden ser una oportunidad de crecimiento económico para México No un problema Hay que ver con Estados Unidos claramente Cuando decidimos ser un país tercer seguro en los hechos Pues lo hicimos sin ningún condicionamiento Los migrantes viven en condiciones realmente lamentables Yo visité varios de los albergues en Tijuana Y su situación es complicada En ese sentido voy a trabajar para que tengan una calidad durante el tiempo que estén en México Gracias, candidata Xochitl Galvez Candidata Claudia Sheeman ¿Cuál sería la política, las políticas de su gobierno en torno a los migrantes que estén en tránsito, que crucen por nuestro país? Por supuesto que tienen que tener una atención Ahora, lo más importante es que no va a disminuir la migración si no se atienden las causas Y las causas de la migración son esencialmente la pobreza Particularmente en Centroamérica y en otros países en donde se produce la migración Y esa es la propuesta esencial que estamos planteando Y es el debate justamente con Estados Unidos Que lo que se dedica hoy al armamentismo Un porcentaje de eso se dedique para la ayuda a los países y disminuya la migración Eso es lo más humano que se puede hacer Gracias, candidata Sheeman Candidato Maynes Como decía José Martí, patria es humanidad Para tener autoridad moral en el tema migratorio En nuestra defensa de las personas mexicanas que están en los Estados Unidos Yo soy zacatecano Y tenemos tantos zacatecanos en los Estados Unidos como en México Somos una sociedad binacional Pero para defender de los discursos misóginos, discriminatorios, racistas, xenófobos de Donald Trump Que los vamos a ver en campaña Que hay que tener el valor para enfrentarlo Para defender a las personas migrantes en los Estados Unidos hay que tener autoridad moral Y lo que hemos hecho con la frontera sur es inhumano La militarización no ha vuelto más segura a nuestra frontera Pero sí la ha vuelto más cruel Por eso hay que cambiar de modelo Por un modelo de derechos humanos que le dé acompañamiento en todo su trayecto a las personas migrantes Migrar no es un crimen Migrar es una decisión que toman seres humanos Y quiero decir que como dije por el bien de todo primero las niñas y los niños Especialmente una atención a las niñas y niños que migran Que están separando trágicamente de sus familias Candidata Xochitl Galvez pidió la palabra Estoy absolutamente de acuerdo en quitar la militarización del país Hay que regresar al ejército a las actividades que le competen en la constitución Gracias candidata Xochitl Galvez Candidato Maynes Vamos a hablar de otros temas también Bueno, vamos a hablar de varios De respuesta a eso Empezó con Calderón La profundizó Peña Nieto Yo sí la combatí con Calderón y con Peña Nieto en la ley de seguridad interior Logramos que se declarara inconstitucional Pero hay que tenerle respeto a las fuerzas armadas Porque ellos lo único que han hecho es enfrentar lo que la clase política El poder civil cobardemente abdicó de sus responsabilidades Gracias candidato Maynes Sobre las niñas y los niños Distintos estudios, tanto académicos como de organizaciones Hablan de que alrededor de 30 mil menores Habrían sido ya cooptados por la delincuencia organizada Hay diversas organizaciones y estudios también Que soportan que los menores son víctimas de explotación sexual Trata, corrupción de menores ¿Cuál sería la política que tendría su gobierno Candidata Claudia Sheinbaum en torno a la protección de niñas y de niños? Para la protección de niñas y de niños Uno de los planteamientos justamente que estamos haciendo Es el fortalecimiento que estén en la escuela Y que estén en la educación inicial Y por eso son las becas que estamos planteando Becas universales Ya lo hice en la Ciudad de México Soy la única que tiene resultados de los tres que estamos aquí Y lo vamos a hacer a nivel nacional Candidata Xochitl Gales pidió la palabra Hace rato quería contestarle a Claudia Presumiendo sus resultados en el tema de reducción de feminicidios Es la ciudad donde más mujeres desaparecen de todo México Subió la violencia intrafamiliar Y pues la violación de mujeres subió en la Ciudad de México Entonces, ¿cuáles resultados habla Claudia? ¿Quiere responder, candidata Claudia Sheinbaum? Bajaron los feminicidios en 30%, ahí están los datos Y primer lugar en desapariciones Lo que pasa es que ahora clasifican de una manera distinta los homicidios Y eso se lo voy a demostrar en las redes sociales Como el 36% de las actas de nacimiento Tienen una clasificación donde no se identifica la muerte Por eso bajan Sí, para disculparme porque me presenté al inicio Pero en este capítulo es muy importante presentarme Con el lenguaje de señas para todas las personas Y voy a transmitirles lo que me enseñaron Hola, soy Maynes Que así me pusieron las personas Vamos juntos Por un México nuevo Candidata Maynes Hay distintos grupos vulnerables Hablábamos de niñas, de niños Hablábamos de las personas migrantes Han hablado ustedes de las mujeres ¿Cuál sería la política? La política de combate a la impunidad Sobre las denuncias, los feminicidios de las mujeres Y la perspectiva de género que imprimirían en un gobierno encabezada Por alguna de ustedes o por alguno de ustedes Candidata Sheinbaum ¿Cuál sería la perspectiva de género? ¿Por qué hablamos de grupos vulnerables? Porque del tema de mujeres hablamos Ya hablado de que hay resultados Y tenemos otros programas Vamos a hablar de los programas sociales Que nosotros los consideramos como derechos Nosotros hablamos de programas sociales Para los adultos mayores De 65 años Estamos proponiendo Que todas las mujeres de 60, 64 años Sean reconocidas por primera vez El trabajo que hicieron en el hogar Y que puedan tener un apoyo mensual Estamos planteando también como programa La universalidad de la beca para los niños y niñas Más becas para jóvenes de preparatoria Más universidades Y estamos planteando, por supuesto Aumento al salario mínimo Que quede establecido en la Constitución Que el aumento al salario mínimo Siempre estará por encima de la inflación Cosa que no se hizo en todos los gobiernos del PRIAN Estamos planteando verdaderas pensiones Que se recuperan las pensiones para los trabajadores Y echemos atrás las leyes del 97 y del 2007 De los partidos que defienden a la candidata del PRIAN E igual estamos planteando La recuperación salarial De los maestros, de las maestras De la Guardia Nacional La nueva institución de seguridad pública En nuestro país De policías Estamos planteando también La recuperación De los salarios Para aquellos que trabajan En el Instituto Mexicano Gracias, candidata Sheinbaum Sobre los programas sociales que menciona Para financiarlos ¿Se requeriría una mayor recaudación? ¿Alcanza con el presupuesto que hoy por hoy hay? Por supuesto, alcanza por el presupuesto En el caso de las mujeres Son 18 mil millones de pesos en el primer año En el caso de los niños y niñas Son cerca de 100 mil millones de pesos Que tenemos establecido de dónde van a salir Por cierto, hay que recordar Que el 22 de noviembre O en noviembre del 2022 La candidata del PRIAN Dijo que los programas sociales deben ser temporales Ahora se han dedicado a decir Que ellos siempre estuvieron de acuerdo Con los programas sociales Candidata Sochilín Nomás para enseñarle que le encanta el PRIAN Pues aquí está Claudia con los del PRI y del PAN Sigo cuando le conviene Ahí está ¿Cuál quieres? ¿Acorralada o con Barle? Pues ahí estás Claudia Con Eugenio que acaba de salir de la cárcel Yo quiero hablar rápidamente a los programas sociales El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro Si no sabes Claudia Es temporal Se da por un año la beca Yo en ese tema estoy absolutamente de acuerdo Los programas sociales seguirán Morena se va Los programas sociales se quedan Nada más que le vamos a poner más Le vamos a poner la pensión desde los 60 años Los adultos mayores tenerán medicinas Las mujeres van a tener la tarjeta La Mexicana Que les va a dar 5 mil pesos Cuando estén en una condición de vulnerabilidad Y vamos a llevar la beca universal a la Constitución Junto con la beca a las mujeres Y también el apoyo para la alimentación En personas de pobreza extrema O sea, voy a subir 3 programas más a la Constitución El de alimentación El de mujeres Y la beca universal Claudia, no te equivoques Tú presumes mucho AMLO Pero no eres AMLO No tienes ni su carisma Candidatos Sobre el tema de... Sí, voy en un segundo, candidato Pero según datos del Coneval Y creo que aquí vamos a hablar De un grupo vulnerable En 2022 había pobreza y pobreza extrema Estaban en pobreza y pobreza extrema 29.9 millones de mujeres De hombres eran 26.3 Es decir, había 2.8 millones de mujeres Más que hombres Que estaban en situación de pobreza Y una de las características de las mujeres En esa pobreza Es que sus parejas las dejan solas Para cargar con la pensión alimentaria Cargan con el peso solas Las instituciones no les han logrado ayudar A cobrar esas pensiones ¿Qué proponen? Son miles y miles de mujeres Cargando con la responsabilidad económica De sus hijos Meter a la cárcel a las parejas Pues no ayudaría de nada ¿Cómo ayudarlas a cobrar ese dinero? Candidato Cuando fui diputado local También propuse una ley De paternidad responsable De obligaciones familiares Y la volví a proponer Como legislador federal Es un tema central 9 de cada 10 personas Que abandonan el mercado laboral Para dedicarse a las tareas De cuidado Son mujeres Eso nos habla De lo que la Académica Viri Ríos Define como la resbaladilla de cristal Que este país Es muy, muy Pero mucho más difícil Para las mujeres Que para los hombres No en vano Las mujeres en México Trabajan 40 horas No remuneradas En promedio Es prácticamente Otra jornada laboral Esa que no quieran reducir Las candidatas De la vieja política Es prácticamente Otra jornada laboral Sin pago Contra 16 horas De los hombres Es una desigualdad Que hay que arreglar Sistémicamente Por eso hablo Del sistema nacional De cuidados De un estado cuidador De un estado de bienestar Escuelas de tiempo completo Guardería Personas cuidadoras Al servicio del estado mexicano Para que las mujeres Puedan seguir estudiando Si es lo que quieren O trabajar Y creo que esa desigualdad endémica También tiene un rostro Precisamente en la primera infancia Esos datos Sobre la desigualdad Entre los niveles de pobreza Entre hombres y mujeres Son todavía más crueles En cuanto a niños En contraste Con la reducción De pobreza Que muestra Coneval Las niñas y los niños Son 45% De las niñas y los niños En pobreza Contra 31% De personas adultas O adultas mayores Es pasmoso Que no hagamos nada Y que no empecemos Con un programa nacional De primera infancia Como el que hemos planteado Gracias candidato Candidata Xochitl Galvez Sobre este tema ¿Cómo hacer Que las mujeres Puedan cobrar Esas pensiones Que se les paguen Que tengan ese apoyo Hacer más sencillo El proceso Es demasiado complicado Ponerles abogados Y realmente Pues obligar A los esposos A que lo hagan Y yo creo que ahí Tenemos que ir mucho Hacia la justicia cívica Que es una justicia alternativa Para hacerlo más rápido ¿La justicia cívica En qué forma? ¿Es un problema De tribunales? ¿Es un problema A veces Con el juez De la comunidad Es mucho más sencillo Comprometer al hombre Que irte a un tribunal O no tienes dinero Para el abogado? Bueno Si las mujeres Son más pobres Hay que decir Que las mujeres indígenas Están en una situación Aún más grave Candidata Xochitl Galvez Sobre ese tema Mujeres en situación Indígenas Invisibilizadas Bueno Esa ha sido Mi causa de vida Tengo décadas Trabajando a favor De las mujeres indígenas Se quitó Se quitó El programa De infraestructura Se les quitó Que les llevaba Potable Electricidad Se les quitó Los programas De apoyo A las artesanas Eso prácticamente No existe El impi Le inquietaron 40% Del presupuesto Eso va a regresar En mi gobierno Y voy a impulsar Los derechos De las mujeres Y de todas Las comunidades indígenas Candidato Jorge Maínez Sí Sobre ese tema Es muy importante Reformar la Comisión Nacional de Derechos Humanos La Comisión Ejecutiva De Atención a Víctimas Para darle presencia A las organizaciones De la sociedad civil Y a las víctimas Y hacer una defensoría Pública Al servicio De los pueblos Y comunidades De los pueblos originarios Y las comunidades indígenas Porque hay 8 mil personas Privadas injustamente De su libertad Por no haber tenido Una defensa En su propia lengua En su propia lengua nativa Y eso Es un acto De discriminación brutal Del Estado mexicano Candidata Claudia Sheinbaum Sobre estos temas Vamos a modificar La Constitución Para que por primera vez Las comunidades indígenas Sean sujetos de derecho Y vamos a continuar Con los planes de justicia Por primera vez Se regresó Al pueblo Yaqui Agua Tierra Y un programa Realmente De bienestar Van a continuar Esos programas De justicia En cuanto a las mujeres En la Ciudad de México Es de las pocas entidades Que se ha aprobado La ley vicaria Que justamente Tiene que ver Con estos temas Quiero seguir avanzando Vamos a ampliar El número de viviendas Para las y los jóvenes Vamos a cambiar La ley del Infonavit Y la Constitución Para que sea El propio Infonavit Quien construya Las viviendas Estamos hablando Estamos hablando De alrededor De un millón De viviendas No las que se construyeron En el pasado Sino realmente viviendas Que estén cerca De los lugares de trabajo Un apoyo Para mejora de vivienda La rehabilitación Para personas Con discapacidad Y estamos hablando También Bien Porque hay que Decirlo Que no se toca Muchas veces El tema De maltrato A los animales Que quede En la Constitución Gracias Candidata Candidata Sochilgal Les pedía la palabra Es decir Que eso dijo El presidente Andrés Manuel Yo presenté La reforma Constitucional Y su partido Morena Nunca la ha querido Discutir Así es que Puro cuento Candidato Sobre el tema De los resultados Los premios No son resultados Resultados Logramos Erradicar Las terapias De conversión Por cierto El PAN Se opuso Y la candidata Lo justificó Con un tema De errores De redacción Pero Se opusieron Pero afortunadamente Logramos Porque no hay nada Que curar Logramos Las licencias De paternidad Que en este país No existían Y es fundamental Para transformar Los roles De género En la paternidad Responsable Logramos También Una iniciativa De crianza Positiva Y de fortalecimiento A los centros Nacionales Para la justicia De las mujeres Por cierto El día que se votó En el Senado Usted faltó A la sesión Candidata Sochilgal Decirle que yo voté A favor de que se Prohibieran las terapias De reconversión Yo estoy Con todos los derechos De la comunidad LGBTIQ+. Vamos con un último punto Por cierto Muy mencionado En las preguntas Que enviaron Las personas Entre las cosas Que mencionaban Era que la violencia Intrafamiliar Para mujeres Incluso para niños Para adultos mayores Que antes era De otro tipo Se ha convertido También en una violencia En donde se ejerce Con arma de fuego Entonces Extrañamente Pero tenemos Muchas preguntas Que hablan De qué va a hacerse Con las armas De fuego ¿Cómo piensan Controlarlas? Porque no es solamente La violencia Entre los grupos Criminales Es que las violencias Hacia los grupos Vulnerables Han incluido ahora El uso De armas de fuego O candidatas O chilgales Que tienen Un minuto Treinta y ocho Tenemos que Terminar con el patriarcado Tenemos que Revalorar El papel De las mujeres En la familia Por eso También voy a Trabajar mucho En el tema De la salud Mental Para los jóvenes Es una necesidad Indispensable Para las mujeres Para las familias Y si no Trabajamos En la salud Mental Este tipo De agresiones Van a seguir Existiendo Y obviamente Ponerle fin Al tráfico De armas Y ponerle Un control A este tema Del armamento Candidato Maynes Sí Hay que Es una de las cosas Yo siempre he pensado Que hay que reconocer Las cosas buenas No estoy de acuerdo Por cierto En que se Manche a Corral Como si fuera Barlet Nunca He pensado Que hay que Tilar eso Lo digo Porque le reconozco Por ejemplo A Julio Frenke Que fue un gran funcionario Del Seguro Popular Y lo digo Porque lo que hizo Ebrard En materia de armas Me pareció positivo Hay que tener Un entendimiento Con los Estados Unidos Para arreglar Ese problema Y hay que votar Todo eso Que dice la doctora Sheinbaum Hay que votarlo ahora Hay que votarlo Ahora Todavía tenemos Un mes Para lograr Que esos programas Que esos derechos Sean una realidad No hay que esperar Hasta que pase la campaña Gracias Se terminó su tiempo De la bolsa de tiempo Voy con la candidata Claudia Sheinbaum Sobre estos temas De la violencia Contra los grupos vulnerables Con armas de fuego Sí En particular Nosotros hicimos Una ley En la Ciudad de México Que se llama El agresor sale de casa Siempre se plantea Que la mujer Que está vulnerada Hay que sacarla A un refugio Siempre me planteé Por qué la mujer Tiene que ir a un refugio No El que tiene que salir De casa Es el agresor Y esa ley La hicimos en la Ciudad de México Y la vamos a hacer A nivel nacional Gracias Y paso con un último tema Para los minutos que quedan Jorge Maínez Ya no tiene la bolsa de tiempo Claudia Sheinbaum 29 segundos Xochitl Galvez 1.13 Sobre otro tema Que las mujeres Viven violencia En la calle Violencia Dentro de la casa Y violencia En el sitio de trabajo Y sin embargo No se ha avanzado Son empresas Que no tienen protocolos Para acoso Para acoso laboral Para discriminación Para bullying Y tampoco hay Inspectores del trabajo Que tengan esa capacidad O que vayan A proteger a esas mujeres ¿Qué proponen ese tema? Primero decir que Hay personas buenas Corruptas En todos los partidos Pero entonces Generalizar Como lo hacen ambos Me parece grave Yo soy una mujer Que llegó aquí Por un millón de firmas Dije claramente Que no tengo partido político Y eso me hace libre Independiente Para tomar decisiones En las empresas Tenemos que educar Tenemos que empoderar A las mujeres Por eso para mí Es una propuesta El Sistema Nacional De cuidados Por supuesto Estancias infantiles Escuelas de tiempo completo Y también salud mental Y que en las empresas Haya este trabajo Para que los hombres Dejen de acosar a las mujeres Con inspectores Se necesitan inspectores de trabajo Pero si no hay Ni siquiera para las trabajadoras Del hogar Que por cierto Fue una propuesta De una servidora En el Senado Candidata Claudia Sheinbaum Sobre este tema De la violencia En los sitios de trabajo Sí, nada más que la candidata Del PRIAN Llegó por un pacto corrupto Firmado en Coahuila Bueno Para este tema Nos hicimos varias leyes En la Ciudad de México Pero uno muy importante Es empoderar a las mujeres Por primera vez En el país Hay un gabinete paritario Nunca antes lo había habido Lo tuve también En la Ciudad de México Eso hay que llevarlo A rango de ley Gracias Gracias Candidata Quiere decir algo más Sobre estos temas Candidata Le queda todavía 38 segundos Decirle a todos los mexicanos Que los programas sociales Se quedan Que siempre he sido una mujer Que cree Que podemos salir De la pobreza Necesitamos El siguiente paso Por eso Mi apuesta Es a la educación Que los jóvenes Tengan tabletas digitales Que tengan la posibilidad De aprender inglés Y yo lo que quisiera Para México Son mejores empleos Mejor pagado Por supuesto que sí El salario mínimo Pero a mí me gustaría Que nadie ganara El salario mínimo Que los mexicanos Pudieran aprovechar Esta enorme oportunidad Que tiene México Para atraer empleos Bien pagados Son empleos relacionados Con la tecnología Y es en lo que voy a trabajar Que la gente gane más Y viva mejor Gracias Claudia Sheinbaum Tiene 7 segundos No sé si los quiere utilizar Sí, cómo no Nosotros construimos derechos No privilegios No construimos mercancías Que fue la máxima Del periodo neoliberal Y así vamos a seguir Gracias Muchas gracias A las tres candidaturas Vamos con el bloque 2 De este segmento 3 No discriminación Grupos vulnerables Y violencia contra las mujeres Le toca Claudia Sheinbaum Elegir A, B o C Las tres preguntas Del norte, centro y sur del país Ah, está bien Vamos con la Del norte La primera Los asesinatos de odio A la comunidad transgénero Son una problemática A nivel nacional ¿Qué acciones tomaría Su gobierno Para asegurar Los derechos humanos De las personas trans? Candidata Sheinbaum Sí Lo hicimos En la Ciudad de México Estamos totalmente En contra De cualquier forma De discriminación Inclusive Hay que llevarlo Al código penal Vamos a Hablar En este caso También Si me lo Permiten Porque no solamente Estamos hablando De la comunidad trans Sino de todo Lo que tiene que ver Con discriminación Los gobiernos Del pasado Se dedicaron A discriminar Por primera vez Hay un gobierno Que atiende Que atiende A los que menos Tiene Una persona En Tijuana Me dijo Estoy con el presidente López Obrador Porque por primera vez Nos volteó a ver Muy bien Vamos con la candidata Vamos ahora Con las preguntas Perdón Me atropellé Yo Vamos con la segunda Pregunta Vamos con la pregunta Del centro del país Candidata Claudia Sheinbaum Ante la situación Vulnerable De los migrantes En tránsito Por México Hacia los Estados Unidos ¿Cuál será Su enfoque Para proteger Sus derechos humanos Abordar las causas Fundamentales De la migración Y fortalecer El sistema De atención A migrantes Considerando El endurecimiento De las políticas Migratorias De otros países Candidata Sí, por supuesto Que hay que apoyar De manera Humanista Humana A los migrantes Pero hay que Seguir insistiendo Las personas No migran En la gran mayoría De los casos Por gusto Migran por necesidad Y hay que atender Justamente Esas necesidades El gobierno De México Tiene diversos Programas En Centroamérica Y hay que Seguir insistiendo Con Estados Unidos Porque el objetivo De los migrantes Es ir a Estados Unidos Y lo vamos A seguir insistiendo Que la mejor Forma de atender La migración Es atender Las causas Apoyar Al que menos Tiene Gracias Candidata Tercera pregunta Esta del sur ¿Cuál es su posición Sobre la legalización Y acceso seguro Al aborto ¿Qué acciones Tomaría su gobierno Para proteger Los derechos Reproductivos De las mujeres Candidata? Sí, eso ya lo decidió La Suprema Corte De Justicia De la Nación En nuestro país Y lo que hay que hablar Es de los derechos En términos amplios De las mujeres Las mujeres Lo que requieren En efecto Es un sistema Nacional de cuidados Lo que necesitamos Y también Lo que necesitamos Por supuesto Es las autonomías Fortalecer Las autonomías De las mujeres La autonomía Económica Y por eso El apoyo De 60 A 64 años Y seguir apoyando A las mujeres Para que lo tengan Y puedan Permitirse La posibilidad De desarrollar La autonomía Política Que es fundamental En las decisiones Y también Los derechos De las mujeres En términos físicos Gracias Candidata Ahora sí Vamos con el candidato Jorge Maínez ¿B o C? B Muy bien Vamos con las preguntas De la ciudadanía Norte del país Sí ¿Cuál es su opinión Referente a que no Todos los estados Se permite la adopción Homoparental Y qué haría al respecto? Yo creo en todos Los derechos Para todas las personas Cuando fui diputado local También propuse Por primera vez El matrimonio igualitario Y no le tengo Ningún miedo A pronunciarme Abiertamente Sobre el derecho De las mujeres A no ser encarceladas Por una decisión Sobre su cuerpo Y también creo Que debemos De ir progresando Que los derechos No solamente se dan Son progresivos Y que se deben de respetar Quiero aprovechar también Para hacer una cosa Las y los estudiantes Me han preguntado En todas las universidades El tema de competir Con dos mujeres candidatas Yo lo que quiero decir Aquí es Sin duda A ellas les costó Mucho más Que a mí Que a cualquier hombre Llegar hasta aquí Y me siento Profundamente orgulloso Independientemente Del partido Gracias De lo que representan Pregunta del centro ¿Cuál es su postura Frente al movimiento feminista? Lo considera Un contrapeso Al poder gubernamental Le interesa Le interesa tener diálogo Con las colectivas Y organizaciones Sin duda alguna Creo que es el movimiento Más importante De nuestro tiempo La feminización De la política Que se dio Entre otras cosas Con el derecho Vigentes en el país Que hay que atender Que hay que No solamente Ver desde una visión Punitiva No solamente Por supuesto Que los programas sociales Son muy importantes Y hay que ampliarlos Pero hay que construir También Desde este enfoque Integral Que representa El estado Cuidador Y de bienestar Que estamos planteando Y tener un sistema Nacional de cuidados Vamos con la última La pregunta Del sur del país ¿Qué estrategias Implementaría Para disminuir La discriminación Que se sufre En las escuelas? ¿Cómo lo haría Si los maestros No están preparados Para atenderlas? Justo la capacitación Y el acompañamiento A los maestros Es fundamental Hace rato Se hablaba de ellos Y se pasa por alto La persecución Que se hizo Del gobierno De Peña Nieto En donde más De nueve mil Setecientos maestros Fueron despedidos Injustamente Con la reforma educativa A los maestros Hay que creer en ellos Hay que capacitar Junto a ellos Y tener una formación docente Que nos permita Sensibilizarlos Sobre nuevos sistemas De enseñanza Son los primeros Que deben de combatir El bullying A la hora De enseñarle A los alumnos Cómo relacionarse Con sus compañeros Hay que brindar capacitación Pero además Tener un programa De acompañamiento A las escuelas En materia de salud mental Gracias Candidato Jorge Maynes Por descarte La C Candidata Xochitl Galvez Iniciamos con la pregunta Pregunta del Norte Pregunta recibida A través de redes sociales Enviada por la ciudadanía Considerando La persistente problemática De la violencia En contra de las mujeres En México ¿Cuáles serían Sus medidas concretas Para prevenir Y combatir La violencia de género Así como para garantizar El acceso a la justicia Y apoyo Para las víctimas? Primero Lo que he dicho Es que Se atiendan El 100% De llamadas Porque muchas veces Esas llamadas No se canalizan Y finalmente Sufren feminicidio Esas mujeres Lo haremos A través de los alcaldes Es muy importante El trabajo De las alcaldías Dos La tarjeta La mexicana Lo que va a hacer Es darle 5 mil pesos A estas mujeres Que están sufriendo Violencia Para sacarla Por cierto Volver A hacer los refugios Para mujeres Con la fuerza Que tenían Tres Darles El apoyo Económico Para que empiecen A desarrollar Una vida propia En lo que ellas Pueden salir De la violencia Pero no será Para siempre Sino buscaremos Capacidades Que les permitan Tiempo Gracias Candidata Segunda pregunta Esta del centro Del país ¿Habrá alguna iniciativa Para crear Trabajos Para adultos mayores Que lo necesiten? Por supuesto Que sí Pues yo A los 60 años Voy a ser la Presidenta de México Y voy a tomar La responsabilidad Más importante Entonces realmente Creo que los adultos mayores Tienen la posibilidad De integrarse Al mercado laboral Hay que valorarlos Hay que darles Actividades Que tienen que ver Con su talento Con su experiencia Con su capacidad Y en general A personas con discapacidad Adultos mayores Integrantes de la comunidad LGBTIQ+, A todas esas minorías Que sufren discriminación Haré toda una política Pública en materia De trabajo De los tres Soy la única Que es empresaria Realmente Y que sabe Cómo generar Los empleos Que México necesita Gracias Candidata Tercera y última Pregunta Esta del sur ¿Cómo piensa Implementar El respeto Y la tolerancia Hacia la comunidad LGBT+, Y habría sanciones Para quienes atenten Contra la dignidad De estas personas Candidata Por supuesto Una de mis iniciativas De ley Que no se quiso aprobar Pues es castigar Los crímenes De odio Porque en ese sentido Me parece fundamental Que hoy Las integrantes De la comunidad Trans Han sido víctimas De crímenes De odio Tenemos que trabajar Mucho en la educación Para que todas Las personas Que son parte De la comunidad LGBTQ+, Puedan desarrollar Actividades De educación De empleo De diversión En lugares Realmente seguros Que no se sientan Amenazados Ni intimidados Y por supuesto Castigar Cuando se dé Una situación De violencia Contra ellos Muchísimas gracias Candidata Xochitl Alves Con esto Hemos concluido El tercer segmento De no discriminación Grupos vulnerables Y violencia En contra de las mujeres Procedemos al final Que es un minuto Para cada uno De los candidatos Y empezamos Con el candidato Jorge Maynes Adelante Sí Finalmente Yo lo que quiero Es dar las gracias Dar las gracias A las personas Y a quienes Me han permitido Estar aquí A Movimiento Ciudadano Por permitirme Estar aquí Para presentar Ideas Causas Y propuestas Gracias Porque aunque La vieja política Hizo de todo Para que Movimiento Ciudadano No estuviera en la boleta Presidencial Aquí estamos Y estamos demostrando Por qué no querían Una tercera opción En la contienda Porque es mejor Al pasado Y al presente Que la vieja política Representa Porque tú Tienes el derecho A aspirar a un México Más justo Más próspero Y con igualdad Porque yo no te pido Que confieses en mí Este país no va a cambiar Con un nuevo presidente O con un nuevo partido Lo vamos a cambiar Todos juntos Confía en ti En que vas a tomar Las mejores decisiones Para ti Para tu familia Para tus hijos Por tus hijos Y por los míos Vamos por un México Nuevo No quiero ser El primer presidente O el mejor presidente De México Quiero ser El presidente Del mejor México De la historia Y lo vamos a lograr juntos Gracias Candidato Maynes Mensaje final Candidata Claudia Sheinbaum Sí, por supuesto El pueblo de México Quiere que sigamos Avanzando con la transformación Hoy tenemos un modelo Que es el humanismo mexicano Que ha demostrado resultados A diferencia Del pasado neoliberal Donde se definía Que la economía Había que regarla Desde arriba Para que llegara abajo Que nunca fue Nosotros lo que planteamos Es regar la economía Desde abajo Y hoy México Está floreciendo 3.2 de crecimiento económico El mayor nivel De empleo formal En la historia de México El mayor incremento salarial Al salario mínimo Y el mayor salario medio Que haya existido En los últimos años En la historia de México Las mayores reservas Del Banco de México Hoy quiero hacer un llamado A todos y a todas A empresarios A clases medias A trabajadores A hombres A mujeres A todos y a todas A que sean parte De este proyecto Voy a ser la primera mujer Presidenta de México Gracias Gracias candidata Y me voy con el minuto De la candidata Xochitl Gálvez Este 2 de junio México elegirá A la primera mujer Presidenta Pero no será cualquier mujer Será una mujer mexicana De raíces indígenas Quiero ser la primera Presidenta de México Para construir un país Próspero Donde salir adelante Sea un derecho No un privilegio En mí Vas a tener una presidenta Con carácter y capacidad Que siempre te va a decir La verdad Una mujer protectora Que nunca se vence Que ante nada Y ante nadie Quiero que hagamos Un México próspero Entre todos Distinto Y de verdad Esta bandera No se la quitaré A nadie Esta bandera La defenderé De los corruptos De los delincuentes La bandera de México Nos cobijará A todos Nos cobijará En unidad Nos cobijará En paz Voy a defender A México Por ti Y por tus hijos Gracias Candidata Con esto Terminan Los tres minutos Finales De los candidatos Y bueno Con esta participación Hemos concluido Este primer debate Presidencial Agradecemos A cada una De las candidatas Y al candidato Por haber dialogado De cara A las mexicanas Y mexicanos Pero sobre todo Por haber respondido A sus preguntas Y a usted Que nos ve Que nos escucha Y que siguió Este primer debate A través de la televisión De la radio Las redes sociales Y plataformas digitales Muchas gracias Y recuerden Gracias a las tres candidaturas Recuerden Tenemos una cita El próximo 28 de abril En punto De las 8 de la noche Para el segundo debate Presidencial Para ese próximo debate Las preguntas De la ciudadanía Están siendo recabadas En estos momentos En las principales Plazas públicas Del país Participemos A nombre del Instituto Nacional Electoral Muchas gracias Y muy buenas noches Bueno Ya acabó el maratónico debate Este La encuesta ¿Cómo fue? Este Galita Veo que hay 8 mil votos Sí A ver En este momento Nuestra encuesta De quién va ganando El debate Tenemos 8 mil votos 90% Xochitl Galvez 8% Claudia Sheinbaum Y 3% Jorge Álvarez Sí le va a dar la mano Mira Ella va A poco Le da de beso Le dio beso Pues es educada Toña Platícame Bueno pues Evidentemente Yo creo que El formato No es el más adecuado No es el más Entretenido Yo creo que hemos visto En México Y en otros países Debates Mucho más ágiles Con más interacción Recordemos Los de Estados Unidos Esos mismos De repente Pues se confrontan más Se dicen ellos mismos Las cosas Incluso Los del 2018 Los del 2018 Fueron más fuertes Sí Recordemos Por ejemplo Naya Yendo directamente A decirle a López Obrador Tal cosa Tal Y te va a meter a la cárcel De acuerdo Y un montón de cosas Pero Creo que este formato Que es el mismo Básicamente Del de la Ciudad de México No es el más adecuado Para entretener a la gente Y demasiado largo Yo creo Creo que una hora y media Estaría bien Pero sobre todo Darle agilidad Porque no No se la vi Y además Te puedo agregar Si tú le preguntas Ahorita A todo el público Qué dijeron La primera hora Nadie sabe Sí Porque además Son tantos temas Que a lo mejor Te quedas con una Que otra cosa Por ahí Pero Tener muy claro Exactamente Lo que dijo Cada quien Que propone Etcétera Es muy difícil ¿Cómo lo viste? Yo creo que Confirmo muchas cosas Que ya sabíamos Hay un contraste Entre la realidad Que están viviendo Los ciudadanos Que se vio En las preguntas Contra las ideas Y la ausencia Y la ausencia Y la ausencia de propuestas Además de esto Creo que Pues ya Vimos a un Maines Que sigue haciendo Eco de Samuel Vimos a una Claudia Que sigue haciendo Eco de Ambro Y vimos una Xochitl mucho más Centrada Y mucho más Aterrizada También porque Sacaba Los mecanismos Para poner sus propuestas En acción Y eso es algo Que vale Muchísimo Elena Bueno En lo que yo Me centré Es en las Mentiras Sí Porque al final De cuentas Así como Lo mencioné Desde un inicio Es que Lo más fuerte Iba a estar Concentrado En los temas De corrupción Y en De alguna manera En estas Pues Señalamientos Y Claudia En todo momento Evitó Confrontar Y responder A ver Volvemos a lo mismo El tema De los hijos Del clan López Obrador A todo mundo Le quedó claro Que ella Evadió Responder esto Como Lo que Manifestamos El que cayó Torga Claro Lo que había dicho Max Kaiser Cuando se enfrentó A Javier Corral Que lo Lo acorraló A Corral Valga No Lo acorraló En los temas De corrupción Aquí volvió A ocurrir Lo mismo Claudia Miente O sea Así Hice un listado Rápidamente Porque además Yo me traje Pues toda Mi documentación De Que respaldan Por ejemplo Los casi Ocho mil millones De pesos Que Claudia No ha logrado Aclarar Ella se ufanó De que En la cuenta Pública Dos mil Veintidós Tuvo cero Observaciones Cuando Claramente No Nos ha Explicado No nosotros A la auditoría Superior De la federación Que pasó Con esos Casi ocho mil Millones De pesos El mayor Monto Tú ya demandaste ¿Verdad? Yo ya presenté Veintinueve Denuncias Sobre los ocho mil Fiscal Sí Ante la Fiscalía General de la República Te han hecho Un chorro de caso A ver No importa Carlos Pero no voy a dejar Pasar Esto en blanco Alguien lo tiene que hacer Se robaron Ocho mil millones Desaparecieron Desaparecieron O sea No han podido Justificar el destino Y déjame Quiero comentarles Que el mayor Monto Que son Siete mil Doscientos ochenta Y ocho Millones Es por el tema De salud Del FASA Del fondo O sea ¿Qué pasó Desde dos mil Diecinueve Claudia Claudia no dijo nada Yo le di a A Max Cortázar Pues toda esta información Yo creo que Por lo cerrado Lo mismo que decía Ahorita José Antonio El tema tan cerrado El minuto Y pico Y luego los tres minutos O sea En las respuestas Yo creo que Debe de cambiarse Este formato Porque Sí O sea Tiene que ser Directamente Las acusaciones Y decir Este Y en un revire También O sea Permitir que conteste La otra Exacto O sea Que se conteste Es nuestros formatos Nosotros Incluso Por ejemplo Digo No solamente ocurre aquí O ocurre en la Cámara de Diputados Estas O sea Estamos como Acotados En las discusiones ¿No? O sea En el Te digo Tú me dices Te contesto Te reviro Y a ver Claudia Rápidamente Si me pregunto O sea Tenemos tiempo O sea Podemos seguir tomando No, no A ver Habló de los programas sociales Pero en realidad Mintió Porque lo que han hecho De los programas sociales Es un uso Electorero Y en la investigación Que ahí también No sé cuántas denuncias He presentado Creo que ya llevo ahorita 150 Pero no importa Y vuelvo a lo mismo Qué bueno que las estoy haciendo yo Porque si no La propia Xochitl Cuando Este Estaba en funciones De senadora También presentó Y dijo que presentó Treinta y tantas Denuncias Yo ya llevo 150 160 Denuncias Penales Más otras En la Secretaría De la Función Pública Más en la auditoría En fin Pero El tema De los programas sociales Es el uso El electorero Que le han dado Todas las irregularidades Que hemos ido encontrando En programas sociales Como Sembrando Vida Ahí hay Cien millones De dólares En fin O sea De los programas sociales Pero El de la contratación Pública Pues esta señora Está perdida Claudia Sheinbaum Y Corral La engañó Porque Ella repite Da puros lugares Comunes Generalidades En las cien propuestas Que hizo Y luego En las ocho líneas Que el primero de abril Presentó Con Javier Corral Pero en realidad Ella dice Que va a crear La agencia Esta anticorrupción No señora El marco normativo Está El tema De las licitaciones Públicas En realidad El marco normativo Es muy completo Este marco normativo Para las licitaciones Y además Admirado En otros países Porque era Un nivel De vigilancia Que Andrés Manuel Desapareció Yo me quedé Muy sorprendido En varias cosas La forma No puedo Bueno Sí Es increíble Es increíble Que Titina Sea otra Andrés En mujer Es impresionante La cantidad De mentiras Que dijo Está gruesísimo O sea O sea Tras otra Tras otra Se enojó Varias veces Su cara de bruja La tuvo muy dura No sonrió Y no dijo nada O sea Sus propuestas Eran una mamada Lo que a mí me queda En la cabeza Fue que ganó Nueve premios Como si fuera Golfo O tenis O sea No 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 Nada de eso Lo que me impresionó Son la cantidad De mentiras Claro Que hizo Al igual que Andrés Manuel Eso es lo que está Gruesísimo Y de Xochitl Tengo mucha rabia Porque le vi Que tenía Una enorme oportunidad De seguir Jodiendo a Titina Que por qué No le contesta La pregunta Que le hizo Que si metería A los hijos A los sobrinos A los hermanos Y a los socios De sus hijos A la cárcel Perdió Una enorme oportunidad Porque cuando Xochitl Le hizo la pregunta A Titina Titina no contestó Y tenía que haber Xochitl La tenía que haber Jodido Y jodido Cada oportunidad Que tenía Para preguntarle Que conteste Esa pregunta Obviamente El que cae Otorga Lo entiendo Perfecto Y otorgó Que por supuesto No Pero se perdió Una enorme oportunidad Xochitl Creo que Desgraciadamente Lo de la bandera La van a traer Jodida La próxima semana Y es Un paso No muy afortunado Para los indecisos No a los switchers Pero si a los indecisos Tenía que No era necesario La bandera Carajo No se para que Quiere ponerse la banda O sea Y yo creo que Se preocupó Xochitl Tanto en sus detalles Que se le olvidó La forma No Es crepo Y este Me hubiera gustado Que se prepare mejor Aunque ganó Porque ella si dijo cosas Titina no dijo nada Y yo nada más quiero Y me falta nada más El cepillín Muy simpático Cepillín Muy muy simpático Sobre todo En la parte Que dijo Me llamo Carlos Alejandro Y los quiero Se me hizo muy chingón Y este Que bueno Que lo dejamos Te agradezco mucho Que lo hayas dejado Porque estuvo chingón Pero bueno Fuera La parte que Usaron tanto Claudia Sheinbaum Y Xochitl Al inicio Y al final Tiene que ver Con el patriotismo Mexicano Cada una a su manera O sea Claudia Sheinbaum Abre resaltando Lo de Ecuador Lo que acaba de pasar Con la embajada mexicana Lo aprovechó Y lo aprovechó Para exaltar El sentimiento patriota Y al final Xochitl Galvez Intenta hacer lo mismo Con la bandera Pero definitivamente No le sale Con la bandera Al revés Y es que Estamos en un momento Muy nacionalista De la historia Y eso hay que saberlo ¿Sabes lo que A mí me enseñaron En el IPAD? Y esto se los digo A todos ustedes Porque es cierto Un error Elimina Tus últimos Diez aciertos Yo no lo inventé Matemáticamente Es Uno Elimina Diez aciertos Y todos los aciertos Espléndidos Que llevaba Xochitl Se esfumaron Para los indecisos No para los No para los No para nosotros Sí Sí, sí Yo sé lo que te digo Yo sé Y los indecisos Claro Los indecisos Van a estar jugando En excusas Los enemigos del frente Van a empezar a tuitear Desde ahorita Y va a durar Esto una semana Se va evidentemente A esfumar Pero No le va a ayudar Una semana En mi opinión Yo vi a Xochitl un poco más nerviosa Un poco más tropezada Sí Que Claudia Claudia la vi Muy segura Muy firme Desde luego Muy Recta Muy ¿No? Su expresión Pero digamos que Articulada en lo que estaba diciendo Seguramente se preparó mucho Aunque también no tiene mucho Que decir de nuevo Sí, no dijo nada Simplemente estuvo repitiendo Lo que ha dicho López Obrador Sí Que van bien Y que va a continuar Etcétera Pero digamos que en la forma La vi así Ahora Diciendo muchas mentiras Todas De todas maneras Pero un montón Sí, sí Entonces la gente Que a final de cuentas Esto está dirigido Para los que están en medio Así es Como tú lo has dicho Los que están de un lado Y del otro Ya no cambian Pase lo que pase El objetivo son los del medio Que son los que pueden inclinar la balanza Para un lado O para el otro Ellos son los que tienen que evaluar Yo no sé Qué tanta importancia le den A lo de la bandera Nada más recuerdo Que López Obrador también En alguno de los debates Ya no me acuerdo Ni si Si fue en cuál De los tres Que tuvo O sea Puso al revés Un mensaje Sí No sé si le den Ojalá no le den Demasiada importancia Afecta al sueño cuatro días No, no Espero que no le den Demasiada importancia Pero no era necesario Es que ellos tienen Sabes Perdón que te interrumpa Sí, sí, sí El problema es que el Estado Tiene más fuerza Que nosotros oposiciones Ah, no Eso seguro Entonces Si aprovecharon Lo del hijo de Xochitl Para joderlo Porque lo sacó el Estado Esto el Estado Lo va a aprovechar Y lo va a alargar Cuatro o seis días Tienes razón No va a afectar Más que va a poner en duda El indeciso Pero no era necesario Poner la bandera Carajo Sí fue un error Yo sí creo que fue un error Sí Pero en fin El hecho es de que Por otro lado Creo que la ventaja Que tiene Xochitl Es Sí creo que la gente Crea que tiene Un expediente más limpio Sí Que lo que representa Claudia Que es todo morena Y que vaya a la corrupción Que ella dijo Ya no La corrupción Es cuando menos Hemos tenido Bueno, sí está saliendo Por todos lados La corrupción Y sigue saliendo Y efectivamente ahí Xochitl debió haber insistido Claro Debió haber dicho A ver No me contestaste ¿Por qué no me contestas? Vas a entrarle A la corrupción en serio Y eso implica Realmente Investigar Lo que se está Conociendo En este gobierno O vas a castigar Solo a tus adversarios Ese tipo de cosas Porque entonces Si la dejas muy en evidencia Y no lo aprovechó Y era gran oportunidad Sí, porque es el tema Corrupción Es uno de los temas Bueno, no quiero acaparar Pero bueno Pues mis temas son Corrupción Y las mentiras De esta señora Vamos a empezar Por partes Ella mintió Cuando dijo Habló de estos reconocimientos En los temas De transparencia Y anticorrupción Digo, yo soy la decana En esta materia Y en el 2003 Que yo era la consejera De transparencia Del órgano garante De la ley de transparencia Una de las batallas Ustedes recordarán Ustedes dos recordarán La batalla Que encabecé Acuérdate José Antonio Tú fuiste Es una gente Que estuvo muy cercano A mí en esos temas Ella reservó La información La responsable De la construcción De los segundos pisos Fue ella A través del Fideicomiso Para el mejoramiento De las vías De comunicación El FIMEVIC Que diga Que abrió la información No es cierto Abrieron la información Pero es Ininteligible O sea No se entiende Nunca pudimos Tener los contratos Al final Logramos Ir escarbando Que quien los tenía Fue el ingeniero Río Bo El esposo De la No me digas No me digas Quien construyó Fue el ingeniero Río Bo Entonces Este Ella Guardó celosamente Recordemos nada más Esto para Para la gente Los que están muy jóvenes Cuando se Decidió hacer Los segundos pisos Que no estaban En el plan de gobierno De Andrés Manuel López Obrador El secretario De obra pública Y en paz descanse César Buenro Él se negó A hacerlos Entonces Andrés Manuel Se los encarga Claudia Sheinbaum Crea un fideicomiso Para ocultar la información El fideicomiso Para el mejoramiento De las vías de comunicación Y ahí fue cuando Reservan la información Por 12 años Que fue una batalla Larguísima Entonces Ella miente Con todos los dientes Miente Claudia Sheinbaum La información De los Segundos pisos No fue Hasta mucho tiempo Después Logramos abrirla Abrirla Y no tenemos La documentación Soporte Esa es una De las primeras mentiras Y no es cierto Que le han dado Reconocimientos Aquí traigo muchos datos No vamos a terminar Pero quiero hablar Del seguro popular Esto es una mentira Con lo que ella abrió Que fue el primer tema Ella dijo Que el Insabi Le fue mucho mejor Que el seguro popular La percepción La percepción Del IMSS Bienestar Que dijo Que la gente No estaba contenta Que el 56% Este No estaba contenta Con el seguro popular Y que ahora La gente Estaba contenta Con el IMSS Bienestar Es una mentirosa Mitómana ¿Por qué? Primero Porque 30 millones Cuando desapareció El seguro popular Y se creó El Insabi El fallido Instituto Para la salud Del bienestar Resulta Que 30 millones Perdieron Su acceso A los servicios De salud A partir De la desaparición Del seguro popular O sea Actualmente 50 millones De mexicanas Y mexicanos Carecen de médicos Enfermeras Medicamentos Materiales De curación Y aquí Pues los números Son fríos Aquí no es de que Yo pienso Yo creo Aquí estamos viendo Que la carencia En los servicios De salud El desmantelamiento Que se dio En todo el sistema De salud Estas ocurrencias Del señor López Obrador Que creo Ay se me ocurre El Insabi Quito La distribución De los medicamentos Este Porque Como esas tonterías Como la megafarmacia Que lo único Que hizo Fue Los pocos medicamentos Con los que cuenta El IMSS Y el Issste Fueron Y se los quitaron Los llevaron A su megafarmaciota Para llenar Los anaqueles Aquí tengo Los datos También digo Nos podríamos pasar Aquí hasta las 3 de la mañana Si se ha No Ya lo sé Pero lo que les quiero decir Entre las mentiras Que dijo Y lo que Lo que le dijo Xochile Fue una verdad El tema De haber distribuido La Invermectina A través de esta agencia digital De innovación pública Con este perverso Siniestro Llamado José Merino Que a la gente Nunca le Nunca le dijeron Que lo que le estaban dando Este era Pues un Una sustancia Para matar piojos Y la gente Otra oportunidad perdida Otra oportunidad perdida Porque no Porque no insistió En ello No insistió No a ver No no Lo que te digo Otra oportunidad Muy perdida Lo dijo Pero lo dejó pasar Lo dijo dos veces Pero no dijo A ver De qué se trataba La Invermectina Claro Y luego Otra mentira Que dijo Claudia Porque yo era Comisionada En entonces UFAI Hoy Instituto Nacional De Transparencia Acceso a la Información Y Protección de Datos En el INAI Cuando dijo Que ella había hecho negocio No La señora Con su empresa En ese momento En el 2013 2012 2013 Que no estaba En el gobierno Que no estaba No estaba ya Se arrendó el edificio Que hoy actualmente Es la sede del INAI Y ella Lo que hizo Fue dotarlo De ser Un edificio inteligente Y no dijo Que Andrés Usó la casa De Bartlett En la campaña Y que usó El otro En la casa O sea No se preparó bien Yo siento Que la preparación Entiendo Es primera vez Aprendizaje Todo lo que quieras Pero les faltó Malicia Que en los debates Lo más importante Es la malicia Sin duda No ganas un debate Por la cabeza Lo ganas por El corazón Y todos fueron A ver Yo hubiera insistido En el tema de salud Menos malas Yo quiero nada más Para terminar El tema de salud El tema De la gravedad De lo que ha ocurrido Con este desmantelamiento Del sistema de salud De que Se han quedado Los niños Sin la vacunación Universal Los peligros Ahora de lo que Estamos viviendo Ya ni hablar Y aquí muestro Por favor Yo les recomiendo Este libro De Javier Tello Es buenísimo Donde él Javier Tello Me dijo Javier O sea Describe La tragedia Del desabasto De los niños De cáncer Pero regreso Al tema De cómo antes Protegido A nuestros niños Con el programa Preventivo Que era el más eficaz Este Reconocido No solamente En América Latina Sino internacionalmente El de la vacunación Universal Y que dejó A niños menores De dos años Sin su protección De sarampión De tétanos Polio Hepatitis Cáncer Ya hay sarampión Y hay sarampión De nuevo No había No había Aquí estaba O sea Antes superábamos El 90% Ahorita es el 20% Y vamos como Las tortugas Para atrás No Es que son los Cangrejos Para atrás Y como las tartugas En otros temas O sea Digo Aquí los datos Yo la Yo le haría pedazos A Claudia Pero En fin O sea Por ejemplo Es un dato Y ellos mismos Lo dan 45 millones De recetas No fueron surtidas En estas Así es Así es Los datos Son fríos Entonces me enoja Esta mentirosa Este Señora Sheinbaum Esta Feudiocientífica Y también Como los niños Se han quedado Sin su medicina Y ya que hablas De farmacias Titina cuando habla De la farmamadres La farmacaca La farmacaca Esa Esa Farmacia ¿Dónde está Xochitl? Que le dicen Pero con cuáles medicinas Wey Si no hay No hay una Y le quitaron Al seguro social Para que se vea El estándar El estándar Llenos Ya liste ¿Dónde están? Hay otro dato Que pudo Hay otro dato Que pudo haber utilizado Xochitl Recientemente En el COVID A la hora de medir Los muertos del COVID En los países De la OECD México está en primer lugar Con mucho Y muy por arriba Del promedio Entonces No manejaron bien La pandemia No es cierto Eso Lo pudo haber Insistido Porque se habló De salud También Y fuimos al país Donde menos Se hicieron pruebas Concluye Güera Con el tema De salud Pues obviamente No brillaron Tenemos de regreso El sarampón También tenemos Un virus Que se está pasando Desde Guatemala El del síndrome De Ay se me fue Gilert Empieza con G Gilán Barre Gilán Barre Que te deja paralizado Y no se está tomando Ninguna acción Entonces Claramente Pues no tenemos Una propuesta clara Como ves el segundo debate El segundo debate Si Como lo ves Pues yo creo que Tiene que ser Más contundente O sea No pueden dejar Tantos cabos O sea Tiene que ser Más corto Y Sobre todo Como tú dices Falta más malicia Falta más conexión Falta cierres Más concretos No sé si ustedes Opinan igual Se me olvidó Lo que dijeron En el cierre Fue muy largo O sea No sentí que Realmente Hubiera como una conexión Con la ciudadanía Algunos de ustedes Se acuerdan Que dijeron En la primera hora Yo no Yo no A ver Yo quiero decir un tema Perdón Es que han sido Criminales En el tema De salud Perdón Quiero decir Aparte De lo que Yo acabo de De sacar Pues acabo de presentar Una denuncia La semana Ah pues esta semana Recién la presenté Hoy estamos El domingo Si cierto No terminó Esta semana Presenté una denuncia Por el tema Del Tren Maya En el Tren Maya Que no fue el tema Porque no Hoy no se discutió Infraestructura Me imagino Que les van a atundir Ya Se va a encargar Pero aquí Hicimos un comparativo De lo que se ha gastado En el Tren Maya Que han sido Más de 500 mil millones De pesos Cuando Originalmente Se presupuesto De ese presupuesto 110 mil millones De pesos Ahora ya se han gastado 500 mil millones Pero le canceló Al sector salud 380 mil millones De pesos Yo espero que nuestro Todo nuestro auditorio Escuche esto Más de 500 mil millones En el capricho De Andrés Manuel Que ha sido El Tren Maya Quitémonos bocas Pero el capricho De Andrés Manuel Ha sido Su Tren Maya Más de 500 mil millones De pesos Y al sector salud Le quitó 380 mil millones De pesos Y además Hay un sub ejercicio De 103 mil Millones De pesos De su presupuesto En 2023 O sea En el 2023 Dejaron de gastar 103 mil millones De pesos Pues esto Es criminal Hay una disminución Criminal De recursos En la salud Y a ver Y tú como decías En el tema De lo del COVID Se murieron 800 No Pero en total Porque ahorita Acaban de sacar Un grupo de expertos Julio Fren y todos Se murieron en total Más de un millón De personas 200 y tantas mil Pudieron haberse evitado Exacto Según lo que Este grupo de notables Recientemente Esta semana También dieron a conocer Todos estos Involucrados Está Jaime Sepúlveda Y Frank Y todos estos Grupos de notables Y sin tintes Partidistas Sino Simplemente Con los datos De todos los errores Que cometió Este doctor Hugo López Gatel En fin O sea Aquí yo tengo Los números Los pongo a disposición De todo el público Ya ven que yo siempre Yo no soy como Gabriela Cuevas O como Javier Corral Que dan al aire Sueltan 45% Y son puras mentiras Gabriela Cuevas Por ejemplo Se ha dedicado Que Kenia López Rabadán La ha barrido En mi querida En varios debates En varios debates Porque Gabriela Es muy dada A decir el 45% Y los delitos Y en la delegación Hoy Alcaldía Miguel Hidalgo Donde estamos Por cierto Pero en realidad Gabriela ha estado Mintiendo Pero aquí Yo me di a la tarea Pues miren Aquí pueden verlo Aquí están Todas las auditorías Los contratos Aquí Ya saben que yo Cuando presento Una denuncia Va Bien Ustedes me conocen Hace muchos años O sea Aquí no me ando Con cuentos O sea Le decía Yo incluso hablé Con Xochitl Hace unos días Y cuando hablamos Por ejemplo Del Tren Maya Porque ella lo trae Muy claro El tema del Tren Maya Logramos encontrar Esta responsabilidad Compartida Con lo del Tren Maya Ya ven Entre que unos decían No pues es que Estas cosas raras Que dijo Bueno es que iba Sobre las reales Y luego como que Se la dio Y luego el otro Que los tornillos Dijo el general Cresencio Sandoval En fin Lo que quiero decir Es que Aquí hay todos los datos El Insabi Ha sido el mayor Fracaso de salud Y aquí nada más Para decir La gente lo sabe Porque quien ha padecido Que no tenían servicio De salud Y al eliminarles El seguro popular Todo el mundo conoce Muchas personas conocen O tienen un familiar Un amigo Un conocido Alguien Que se quedó En la indefensión Al momento de cancelar El seguro popular Toñito Pasar Había 15 millones Dos preguntas Dos preguntas Sí Tu conclusión Del debate Y segunda pregunta Tu visión Del segundo Mira En la primera Ya lo dije Yo creo que Claudia Estuvo muy bien Muy recta Muy segura Pero diciendo Una gran cantidad De mentiras Y nada original Que no fuera Lo que el peje Siempre dice Entonces ahí No hay ninguna novedad Pero con muchas mentiras Que mucha gente Las puede creer Por eso hay que Estarlas desmintiendo Xochitl yo creo Que más espontánea Me estuvo un poco nervioso A veces Al principio Etcétera Pero a final de cuentas Es espontánea Su forma de ser Y sí hizo propuestas Porque mucha gente Claro que las hizo No hace propuestas ¿Cómo no? Recuperar el seguro popular Claro Que por cierto La cifra Había 15 millones Que no tenían acceso Al seguro Cuando había seguro popular Ahorita son 50 millones 55 O 55 millones Dijo que iba a recuperar Los comedores comunitarios Las escuelas para los niños Las estancias Las escuelas de tiempo completo Todo lo que esa parte Destruyó López Obrador Y que paradójicamente Afectó A los sectores Más necesitados Porque la gente Que tiene un poco más De recursos Puedes pagar Escuelas para los niños Etcétera Dice que lo va a recuperar Además de Becas para todo mundo Claro Vienen luego Las preguntas técnicas ¿Cómo le vas a hacer? ¿Con cuánto dinero? Etcétera Pero propuestas Sí hay Y muy concretas Sí hubo El segundo debate ¿Cómo lo vería yo? Ojalá Que el INE Reflexione Y haga un formato Más flexible Más abierto Más divertido De una hora y media Seguro Pero en donde ellos Puedan intercambiar Más directamente Las cosas Y espero también Que el equipo De Xochitl Porque no es solo Xochitl Es el equipo Aprendan Digamos De las fallas Que hubo Que sí las hubo En ese debate Para que llegue Mucho mejor preparada En los dos próximos debates Que faltan Gracias Tuño Yo concluyo Dos Tres cosas Primero Andrés va a dormir Poca madre hoy en la noche Con una sonrisa De oreja a oreja ¿Por qué? Porque Titina Perdió por decisión No por knockout Y lo que es espectacular En un debate Es el knockout Entonces Andrés Muy bien Duerme contento Xochitl Ganó por decisión Unánime inclusive O a lo mejor Hasta dividida Pero ganó Dio propuestas Titina Mentiras Perfecto Pero La forma que ensayaron Su debate Fue muy elemental Muy muy elemental Y eso A mí me da rabia Porque tenían Todo A ver Si tú sabes Las respuestas De antemano Que Titina Nos va a dar Porque no hay más Respuestas Y se las ha dicho 15 veces Carajo No tienes ningún problema ¿Cómo vas a contestar Las mentiras De Titina? Que ya sabes Cuáles son La corrupción A ver Enséñame Una demanda Que tú hablas De corrupción Enséñame una Platícame De los De los 530 mil millones De un aeropuerto De 14 puertas Platícame De esto Platícame Del otro Si ya sabías Perfectamente bien Lo que iba a decir Titina Y lo dijo Eso es lo que me da rabia Cuando dijo De la Fiscalía Autónoma Ahí había otra Con la Autónoma Y como me Como dijo María Elena La Fiscalía No es Para corrupción La corrupción Es un delito Y se combate En la Fiscalía Si pero no mamen Como Fiscalía Contra la corrupción Pero ahí fue No a ver No porque lo dijo Fue Denise Merkel Si pero tú me lo dijiste Aquí ahorita En ese momento Si claro O sea yo creo que ahí Denise se equivocó Porque tenía que haber Corregido Así estaba la pregunta Ya lo sé Pero entonces podría haberla Le digo la pregunta Tenías que haber hecho Un filtro Porque digo Denise es mi colega Es También es politóloga Y yo creo que ahí Denise Esa Yo Esas cosas que Que están mal Tú las filtras Y dices bueno Primero pues no es Una responsabilidad No combate la corrupción La Fiscalía Persigue los delitos Si exacto Lo que dijiste Si 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 Entonces yo Yo nada más quiero hacer Una observación Con el tema de la bandera A mi no me pareció Tan exagerado Porque eso Chile Es buenísima Para darle la vuelta A las cosas Estoy de acuerdo Y va a decir Pues este es el gobierno Que trae Yo voy a poner En orden No se dio Mamita No se dio cuenta No ya lo sé Pero si le van a decir eso Yo no quiero No no La mejor respuesta Es la cagué Si Xochitl La empieza con sus mamadas Si Xochitl Empieza con sus mamadas De que puse La águila a propósito Porque México Está en cabeza Mejor que diga Que la regó Y me equivoqué Y se acabó A ver Ella lo que tiene Y de veras Me encanta Xochitl Porque es muy espontánea Sí es O sea Sabe cómo darle la vuelta A ver Todos nos equivocamos Todos Todos tenemos Es lo que te dijo Gazapos Piesos Exacto Pero a mí A mí ella sí me gustó Y no me gana El afecto O que yo esté Colaborando con ella En la mesa de transparencia Y rendición Nadie está discutiendo El afecto Y la solidaridad Con ella Nada más Porque la queremos Tenemos que decir En dónde estuvo muy bien Y en dónde la cagó Punto Para que ojalá Para que Escuche Y se prepare mejor Eso es todo Porque ya sabemos Que ganó por decisión Ahora Y el segundo debate Yo opino Yo opino igual que Toño Ojalá sea de hora y media Ojalá sea más Más ágil Más ágil Mucho más Mucho más Que no Más comunicación directa Nadie No puedes hablar De seis temas En un programa Hay un axioma En publicidad Que es más viejo Que Matutalén Tú no puedes decir En un comercial De 30 segundos Tres mejoras Que te dé el producto Porque cuando llegan A la tercera mejora Ya se te olvidó La primera y la segunda El resultado es De una cosa chingona De tu producto Y hazla consolidada Es lo que tienes que hacer Y eso es lo que yo espero Que hagan Dalita Cierra tú Platica en los resúmenes Números Resultados Carlitos A ver Nuestra encuesta Tiene un total De 17 mil votos Wow Xochitl Galvez Tiene el 87% Claudia Sheinbaum 10% Y Jorge Álvarez 3% En este momento Somos más de 21 mil personas Conectadas Que aguantaron Que aguantaron Exacto O sea si yo no fuera Mi programa Me paro y me voy a ver El fútbol O algo Neta Neta Me aburrió mucho Bueno Si hay un punto Donde se alargó Bastante el debate Pero demasiado Si coincido en eso Y no sé si quieras Pasar algunos Memes Tú pasa los Escogiste Tenemos los memes Preparados del debate Por favor Y si hay comentarios Uno que otro Exacto Mientras en lo que nos ponen Los debates Les voy a leer Algunos comentarios Javier Tenorio Ramos Comenta La narrativa de Claudia Es Xochitl es la candidata Del prea No Es candidata ciudadana Tiene que revertirlo Claro Una mujer cualquiera Comentó El peor debate Que viste en mi vida Pésimo todo Listo Este es el primer Meme Que tenemos Estás simpático Mines ahogado Mines ahogado Este es otro meme Que Claudia dice ¿Qué haces aquí? Güey van a traer También contigo Y Mines le contesta Me dijeron que aquí Había caguamas Cosas que no sabemos Cómo llegaron ahí Y Jorge Álvarez Mines en el coche La dama de hielo Está muy bueno Pero además Mira la cara de ella Ay mira mira La risa que sustuvo Todo el tiempo Álvarez Mines Durante Se parece al Fofo Márquez Parece la sonrisa Del Fofo Márquez Cuando se lo llevaron A la ¿No? Mines diciendo Sus logros En México Ni siquiera sé Quién eres Sí exacto Yo cuando me cantan Las mañanitas En mi cumpleaños Y Álvarez Mines Sí Mines El perro Está genial Es que Mines Tiene un Este Después de que te dicen Mujer fría Y sin corazón Y la cara llorosa De Claudia Xochitl y Claudia Debatiendo Y Mines Como ¿Qué hago aquí? Esos son todos Es que sí es cierto Sí es cierto Esos fueron Algunos memes Que salieron A lo largo del debate Hay muchísimos más También tenemos Muchos más Comentarios Ariadna S Comenta Uf De lo mismo Díganle a Xochitl Que así Ingrid El Valle El fantasma Mines Ya se puede retirar Gracias Rocío Tinoco Nos manda Una aportación Muchas gracias Raquel Parra Comenta Xochitl es ciudadana No del PRIAN Adela Carretero Comenta Excelente intervención De Xochitl La arrasó Con los otros candidatos A pesar del formato Fue ágil Y espontánea Los ciudadanos Tenemos que apoyarla Nosotros la pusimos Ahora tenemos que hacer Que gane Raquel Parra Vuelve a comentar Considero que le faltó Más contundencia A Xochitl Y confrontarlo Del PRIAN Esa fue la estrategia De rutina La gente va a tener Que va a tener presente Lo del PRIAN Y por último GL77 Adquirió una membresía Típica de TV Muchísimas gracias Y Mónica Torres Nos manda una aportación Muchísimas gracias A todos Por acompañarnos En la transmisión Del INE Y tenemos Ya la respuesta De Xochitl Pésima respuesta Bueno Ya está la respuesta Pésima respuesta Lo mismo Que yo dije Que le va a dar la vuelta Vamos a enderezar Si dice eso Xochitl Lo mismo ¿Cuál era el punto Y seguido Volteas la bandera? Justo lo que dije No, pero aparte A ver Se nota que fue un error humano Y que no la admita Si le quita crédito Claro Mira, lee lo que dice A ver Les leo el tuit Si un ciudadano muestra su bandera al revés Es señal de protesta por el secuestro O la violencia que vive Tú la dijiste Yo lo dije Dijiste que es lo que iba a decir La conoces bien La conoces bien No, bueno Es que Hay cosas que Bueno, yo les quiero mostrar Espérate Deja que termine Al revés Y continúen su tuit La cagué Ya Soy humana Ya Acabaste Te tengo una gran noticia Dímela A ver Nos vieron un total De 300 mil personas No es cierto De la corte Rompimos Bueno A ver Qué bestialidad Así es Rompimos Récord No, ya Ese es récord 300 mil 300 mil Guau Bueno, pero Lo que sí arroja el debate Es que Realmente Sí necesitamos Un cambio En este país No hay que olvidar Que Andrés Manuel López Obrador Llega a la presidencia De la república Usando la corrupción Como su bandera Y seguimos Hablando de corrupción Entonces realmente No cambió nada Y el país Tiene una deuda La más Alta En los últimos 30 años Y son para programas sociales Y para obras de infraestructuras Y justamente En el último año Y menos del 1% De crecimiento Ahí Claudia mintió también Cuando dijo Dos puntos y pico De crecimiento Sí, del último año Del último año Pero en el promedio Menos del 1% Va a ser Titina Lo único que hizo Fue Andrés En mujer Repitiendo Las mismas mentiras De siempre Las mismas De agua Y no estaba preparada Y no se preparó ¿Podemos tomar la portada? ¿Podemos tomar la portada? ¿Le faltó? ¿Ya está? ¿Ya está? Aunque no se ve Aunque no se ve La ponemos de cabeza Sí Esta señora La vamos a poner de cabeza A ver, lean Sí Y no es error Y no es error Ahí les da Bueno, listos Listos Para que vean Listos ¿Qué dice ahí alguien? A ver ¿Qué dice? Honestidad Que da resultados Ay Ay, sí Como la línea 12 Honestidad Exactamente Esta revista De líderes Proyecto de Nación No sé la verdad Quién Pero vean el título Voy a decir Como esta es una Copia Recordarán Muchos de ustedes Aquí son más jóvenes Pero la campaña De Andrés Manuel Para el gobierno La jefatura Del gobierno De la ciudad Del entonces Distrito Federal Hoy Ciudad de México Él decía La honestidad valiente Sí ¿Se acuerdan que decía Andrés? Ese era su lema Ese era su lema de campaña Honestidad valiente Yo recuerdo Que escribí un artículo En el que era un momento Para la revista Milenio Y lo intitulé Pues La transparencia Del Distrito Federal Estaba secuestrada Y su honestidad valiente Lo único que nos decía Era que estaba secuestrada En una oscuridad cobarde El juego de palabras De Morena No sé ¿Se acuerdan? Honestidad valiente La de Andrés Manuel Pues quedó secuestrada En una oscuridad cobarde Porque el principal enemigo De la transparencia A ver Ha sido Andrés Manuel A ver ¿Quieres ver el grado máximo De pendejismo En mercadotecnia? Te la digo en un minuto El eslogan De Morena Hace seis años Fue Morena La esperanza La esperanza De México Y los cabrones La siguen poniendo O sea Seguimos en esperanza Porque estos pendejos No se cumplió No hicieron nada O sea Son unas bestias Pero el problema es Adiós gracias Pero ¿Cuál pinche esperanza? Exacto A ver ¿Qué es lo que ha hecho Este A últimas fechas Decir Y atacar a Xochitl? Los programas sociales Van a desaparecer Eso es una mentira Ya lo desmitió Xochitl No Ya lo sé Lo dejó claro Pero Pero No toda la gente Ve atípica No nos ve No pero no solamente A lo mejor vieron Latinos o Reforma O el que sea No pero a ver Tú le preguntas a la gente Que no está atenta A estos asuntos Y ya A ver La persona que me ayuda En mi casa O la persona que trabaja En X Que no está Pero no importa No La gente No hay que repetir El debate se gana Mamita El debate se gana En el post debate Obvio Pero lo que te quiero decir Es que una de las mentiras Que Claudia Sheinbaum Y que todos los Este Usted está aferros Y promotores Y los servidores De la nación Que están trabajando Para ellos No sacó eso O sea Era decir No se prepararon Y no van a O sea Es una línea de comunicación Y tú sabes que yo también Entiendo de comunicación Yo lo sé He estado en medios Una línea de comunicaciones No van a desaparecer Primero porque son derechos Está en la constitución Carajos Pero la gente se asusta Y lo inventó Fox No lo inventó Andrés Pero bueno Ya nos vamos Este Gracias a las 300 mil personas Que nos dieron Mañana que hay Y así la vamos a dejar Esta señora Así No No la quiero en mi casa No La vamos a dejar No te la voy a dejar Es una joya La voy a utilizar La iba a romper ¿Verdad que la iba a romper? No No nos estamos llevando tan pesados Sí Platícanos A ver Les platico rapidísimo La programación El día de mañana Empezamos a las 9 de la mañana Con por qué Después a las 11 de la mañana El tema es El post-debate El post-debate Evidentemente ¿Viene quién finalmente? ¿Te acuerdas? No Creo que Amado Avendaño Amado viene, cierto Cierto viene Amado Sí Con Pedro Ferriz José Rubinstein Sarita Luis Berman Y yo Exactamente A las 11 de la mañana Los vemos en Lo que Amado no quiere que sepas Recuerden que a las 12.30 del día Tenemos el nabo de oro Con Carlos Alarraqui Y Sara Dulce Están buenísimos Los comerciales de mañana A las 2 de la tarde en vivo Tenemos comiendo Con Margarita Zavala Jorge Triana Y Tania Larios Y terminamos el día Con cenando A las 8 de la noche Carlos Alarraqui Enrique La Madrid Mario de Constanto Estefania Naro Y Jorgina Gagiola Gracias Gracias a todos A la estafa A todos Gracias Nos vemos en cenando Nos llevamos a la noche Que bonito